¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos. Aquí estamos en este comienzo de día casi otoñal en Buenos Aires. Sí, qué fresquito, sobre todo durante las primeras horas y sobre todo aquellos que venimos de las afueras de la capital federal, del conurbano. Mucho más fresco está. Sí, claro que sí. Sí, dos o tres grados menos. Pero bueno, se pudo descansar bien, tranquilo y eso va a cambiar, obviamente. Es como cuando hace calor en invierno, dura uno, dos, tres días. Enseguida el calor más intenso va a estar volviendo el fin de semana. ¿Todo bien, Alejo? Todo muy bien, todo muy tranquilo. Perdió River en el verano, con saldo negativo. Sí, sí, porque viene de Estados Unidos, tampoco pudo lograr, pero tiene la revancha el sábado, frente a Boca. Y por supuesto que además vamos a estar hablando de la reunión hoy clave, en AFA, gobierno y todo lo que tiene que ver con el fútbol. Bueno, eso en un ratito, pero por supuesto es tema principal. Como lo fue ayer también el crimen del empresario. Usted sabe, está detenido el yerno y también otro sospechoso. Pero ahora buscan a una tercera persona, a un tercer sospechoso de haber participado de ese crimen. El crimen del empresario español en Caballito, claro, que fue noticia ayer durante todo el día. Hasta el momento detuvieron al yerno y a un mecánico. Ahora buscan a un carnicero, un hombre de 51 años, de nacionalidad paraguaya. Por eso ya lo están rastreando en el extranjero a través de Interpol. Un tema que ha dado mucho para el análisis, el debate también, pero que el gobierno de todas maneras sigue llevando adelante. Y a partir de hoy es una fecha clave. Es el control de inmigrantes, el control de extranjeros. Y a partir de hoy van a reforzar los controles migratorios. Buscan limitar el ingreso de extranjeros con antecedentes. Está arrancando hoy una prueba piloto, pero desde marzo será todo obligatorio. Las aerolíneas deberán informar media hora antes de despegar todos los detalles de pasajeros y tripulantes. Nos sigue conmocionando el caso de Vicente López. El accidente, no, bueno, accidente no porque se pudo haber evitado. El siniestro en el que murió una maestra y su amiga todavía está grave. Piden la detención de los tres conductores. Piden la detención porque en un principio el caso estaba caratulado como homicidio culposo. Y ahora el fiscal lo que quiere hacer es cambiarlo por homicidio doloso y lesiones. Allí está la imagen de la maestra que lamentablemente falleció en este siniestro. Los tres conductores venían a alta velocidad, tenían alcohol en sangre, estaban borrachos. Fue un verdadero desastre. Lo más indignante es que salieron en libertad a las 72 horas del siniestro y durante un par de días pudieron conducir. Y es una deuda que tiene sin duda las autoridades con mucha gente que necesita acceder a la vivienda y no lo puede hacer porque no hay créditos. Bueno, ahora en principio va a haber créditos a 20 años para viviendas y para muchos representa una verdadera solución. La línea del Banco Nación será para los que tengan terreno propio. Se podrá usar también para ampliar, refaccionar o terminar una casa. Será en pesos y a tasa fija por los primeros tres años. Se debe construir en el plazo de un año. Y a partir del primero de febrero quienes compremos en una sola cuota vamos a tener un descuento. Se habla de entre un 15 y un 20 por ciento. Pero atención, ese precio diferenciado del contado y el de cuotas tiene que estar informado si no habrá multas. El gobierno oficializó la medida para transparentar los precios de compras al contado y en cuotas. Prevé multas de hasta 5 millones de pesos para los comercios que no los informen. Y realmente sorprende el precio del limón. Está muy caro en las fruterías. Y bueno, esto ha pasado con muchos productos a lo largo del año. En algún momento los morrones, en algún momento los tomates con un precio que se acerca a 100 el kilo. Comprás por unidad. Claro, ¿le me una de me dos? Por ejemplo, compré un limón el martes y me salió 11 pesos. Uno y no era de gran tamaño. Qué locura, casi como una palta. Sí, bien, bueno, era un limoncito pequeño para cocinar algunas cosas que uno se acostumbra a comer con limón y no la puede reemplazar. Bueno, atención con el tema porque lo vamos a desarrollar en un rato. Bueno, la suerte de la exportación de limones a Estados Unidos aún es incierta. Así comenzó la semana, con el limón como protagonista por el freno que aplicó Trump. Ahora en el mercado central el kilo se puede conseguir a casi 50 pesos, pero en las verdulerías, en el barrio, en los supermercados seguramente lo viste a casi 80 y tal vez un poquito más el kilo. Bueno, algo había adelantado Alejo hace un ratito. Hoy es una jornada clave, porque va a haber una reunión en AFA clave para el futuro del fútbol argentino. Se van a reunir todos los actores de este culebrón de verano. Se va a reunir gente del gobierno, sobre todo el secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés, Armando Pérez de la Comisión Normalizadora, Fernando Marín de Fútbol para Todos y dirigentes que están llevando a cabo la negociación. Se trata de rescindir el contrato, de ponerle una cifra y de avanzar con las cadenas que están interesadas en televisar el fútbol. ¿Podemos decir que hoy es un jueves otoñal en pleno verano? Sí. Por ahora, ¿eh? Por ahora, porque la temperatura va a empezar a subir, mire. En estos momentos tenemos una temperatura de 13 grados 2. En el conurbano, lo decíamos hace un ratito, Dani, tenemos 2 o 3 grados menos de un dígito, 9 grados nada más. Pero con el correr de las horas va a ir subiendo para hoy, máxima de 27. Y escuchen, mañana viernes 29, el sábado, 33 la máxima. ¿Lo digo el domingo? ¿Ahora qué? 35. Va a ser mucho calor. Mucho calor. Está bueno. Sí, estamos en verano. Hoy es tan complicado, o sea, aquellos que se quejan de todo en cuestión de tiempo, como Romy. Porque no sabes si quejarse del frío de hoy o del calor que se viene. No, quéjate. O el mismo día hoy. ¿Del frío de la mañana o del calor de la tarde? No, por eso. Bueno, atención. Bueno, frío de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Una temperatura muy baja para pleno mes de enero, 13 grados 2, atípica. Pero se puede dar, ¿no? Rotó el viento, viento sur, que trajo alivio. Provenimos de jornadas muy, muy calurosas, con humedad alta, con presión baja. En este caso se pudo descansar bien, sin necesidad de aire acondicionado, de ventilador. Pero de todas maneras, si vas a salir ahora o saliste más temprano, seguramente la necesidad también de algún abrigo. Confecía liviano, porque después va a ir subiendo la temperatura. 13, 2. Buena visibilidad, la presión 1018.2 en hectopascales, con viento a 5 kilómetros, la humedad algo elevada, 77%. Y en la tarde tenés una máxima de 27 grados. Está bien, bastante acorde con la estación. Fíjate que es un día de una gran amplitud térmica. Arranca con 13, pero después llega hasta los 27. Bastante templada la tarde. Bien, linda temperatura. Es un calor no agobiante. Después baja a la noche. Y mañana viernes tenés un día parecido, aunque con registros ya más elevados. Sobre todo en lo que tiene que ver con las temperaturas mínimas, 17 grados. Mañana hasta ahora por ahí tenés 18. Y la máxima 29. Calor no agobiante todavía, así que el viernes es un día típico de verano para disfrutar. El sábado ya empieza a cambiar. Y el calor más intenso vuelve el fin de semana con registros máximos muy, muy elevados. Sábado y domingo con 33 y 35 de máxima. Ya el domingo estamos hablando de un día de esos realmente complicados hasta para descansar, porque la mínima no baja de 21 grados. 19 el sábado, la más baja, todo soleado y casi a pleno sol. Bueno, el satelital de la Argentina no mucho para mostrarte en cuanto a que las malas condiciones, la nubosidad, lo más importante de eso ya pasó. Se metió en territorio de Uruguay, de Brasil y el territorio centro y norte de la Argentina presentan cielo prácticamente despejado. La tendencia que tenés ahora en la ciudad de Buenos Aires, en los alrededores, prácticamente se da en todo el centro y norte del país. Temperaturas más bajas de lo habitual para la estación. Una masa de aire distinta a la que teníamos, que era cálida y húmeda, en este caso más seca, más fría, que está en el centro y también en parte del norte de nuestro país. Las temperaturas van a ir subiendo en la zona a medida que pasen las horas, como te decíamos, para Buenos Aires. Ya el fin de semana tenés calor muy intenso en centro y norte de la Argentina. ¿Hasta cuándo el buen tiempo en el centro del país? Hasta lunes a la noche, martes aproximadamente, no hay prácticamente nubosidad importante prevista. Bueno, esto es lo que tenemos que contarte con respecto al tiempo. A ver cómo se está viajando a las 7.46 en esta mañana de enero, fresquita, donde salís con algún abrigo y te encontrás, por ejemplo, en el estado del subte, con todo normal, funcionando también el pre-metro, horario, sin ningún inconveniente. Es una buena noticia. Hay un ritmo distinto, obviamente, en enero, menos gente viajando. El estado de los trenes, todo normal, fluido, los servicios a horario, también es un buen dato. Y en cuanto a los aeropuertos en verde y operativos, los dos, Aeroparque y Ezeiza. Los accesos, bueno, ahí tenés el detalle de algunas demoras, acceso oeste para llegar, después ingresar en la de Lepiane, también con algunas demoras, y tenés todo fluido en el resto de los accesos. Porodit. Tránsito, obviamente, relajado, mucha menos gente. Por lo menos hasta el próximo primero de febrero, cuando termine la feria judicial, aumente un poco el movimiento y ni que hablar en marzo con las clases. Ahí tenés el detalle, ¿no? De la llegada por el norte del Gran Buenos Aires, Panamericana, General Paz, en verde. Algunos tramos en naranja, se hace un poquito más lento, pero en general todo en verde, como vemos pocas veces durante el año. Se traba General Paz hasta el acceso norte, después se hace un poco más fluido. Hay obras, atención, en la Lugones, tenés que tener en cuenta eso. Te lo había contado ayer, siguen esas obras, hay algunas demoras. De todas maneras, hay menos gente llegando al centro de la ciudad de Buenos Aires. Para llegar del acceso oeste, a la altura del Palomar, tenés la marca en naranja. Se demora un poquito, pero después se hace fluido y podés entrar bien en la ciudad de Buenos Aires, aunque la General Paz está algo trabada hacia el Riachuelo. Buen panorama en general, sin accidentes. El crimen del empresario español todavía quedan muchas incógnitas. Si bien el video prácticamente da por esclarecido el crimen, todavía quedan atar algunos cabos. Por ejemplo, la imagen de este hombre sería el tercer sospechoso, la persona que hoy por hoy están buscando. Se trata de Ramón Fernández Torres, Pablo Ramón Fernández Torres. Es un ciudadano de nacionalidad paraguaya, se sabe que tiene 51 años. Según trascendió, sería carnicero y muy cercano a Arce López. Arce López es el mecánico que está detenido junto al yerno de Roberto Fernández Montes, la víctima. Este Fernández justamente es ese, es el del video. Cuando podemos empatar prácticamente las dos imágenes, es exactamente la misma cara. Pablo Ramón Fernández Torres es el del video, el que llega a las nueve y pico de la mañana del sábado pasado a ese edificio de Caballito, quien espera al empresario y que cuando llega supuestamente a las doce y pico es el que comete el asesinato. Sería el autor material. Por estas horas está siendo buscado intensamente. ¿Esa persona que está moviendo ahí? ¿Está prófugo en este momento? Exactamente. Ah, yo pensé que estaban detenidos los dos. No, no, no. El que está detenido es el yerno, que también participa como el autor intelectual y es el que se ve en el video. Sí, el yerno aparece después en el video. Exactamente. Y Arce López... El primero que aparece es el mecánico detenido o es el carnicero. No, es el carnicero. El carnicero. Arce López no aparece en los videos, hoy está detenido. Fue el que declaró, el que dijo ser inocente, el que no es el del video. Sí, sí, efectivamente, pero se cree que también participó del crimen, participando justamente de la logística. Los que se ven en el video es este hombre paraguayo, Ramón Fernández Torres y el yerno del empresario. Ahí está. Bueno, atención, lo está buscando Interpol. Se cree que pudo haber cruzado la frontera y que podría haberse refugiado ahora en Paraguay. Era el carnicero del barrio, ¿no? Muy conocido, obviamente, por muchos. Muy conocido de Arce López, también de Santiago Corona, que es el yerno. Digamos, llegan a él y detuvieron en su momento a Arce López por todas las conexiones que se hicieron a través del entrecruzamiento de los teléfonos celulares. Sí, hay un dato impresionante que surge hoy, que se trata de una maniobra que genera sospechas. Le sacaron un seguro de vida a este empresario asesinado en agosto. Así que uno puede inferir, a partir de algunos datos que se van conociendo ahora, que toda esta maniobra que termina con el crimen del empresario y que aparentemente organizó, pergueñó su yerno, estaba siendo ya premeditada desde... hacía varios meses, ¿eh? Parece increíble que después hayan sido tan torpes, por ejemplo, para cometerlo todo frente a las cámaras de seguridad. Pero no se trata de un arrebato o de algo que se les ocurrió un ratito antes. Aparentemente venían desde hacía varios meses con la idea de asesinarlo y por eso le sacaron ese seguro de vida. Sí, puede haber alguna confusión, porque este hombre cuando ingresa a las nueve y pico de la mañana al edificio, tiene una remera blanca y ahora tiene una remera roja. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Por lo menos, ¿qué dicen los investigadores? Que cuando comete el asesinato, sus ropas quedan manchadas con sangre. Por eso un cambio de ropa, pero es exactamente la misma persona que en horas de la mañana ingresa al edificio. Bueno, el auto también es un rol protagónico en cuanto a las pericias y demás. Además, vemos allí, por supuesto, la grabación, que es clave para determinar toda esa cuestión. Pero también hay un momento... Así quedó el auto, ¿no? Que después fue incendiado, apareció en Cañuelas. Ayer no teníamos esta imagen. Por eso es interesante ver cómo quedó completamente destruido. Es el mismo auto que se ve allí en la filmación. Obviamente no incendiado. Después sale del edificio. Ese es el momento que hay que reconstruir, porque obviamente todo lo anterior está prácticamente graficado por las cámaras de seguridad con mucho detalle. Pero después, ¿qué pasa o qué ocurrió desde que salen del edificio de Caballito hasta Cañuelas? ¿Por dónde pasaron? Bueno, hay cámaras de peaje y demás que seguramente se van a analizar. Cómo quemaron el auto y demás. Lo cierto es que el auto apareció de esa manera. Era calcinado, destruido por completo y ayer entonces también fue objeto de pericia. Sí, es el auto, el Suzuki, que es de su hija menor, que lo utilizaba el empresario generalmente, porque en ese edificio de Caballito vivía el hombre con su hija menor y este era el auto que usaba la chica. Bueno, ese día lo utilizó Roberto Fernández Montes. Y un dato llamativo que hace la investigación. Prácticamente el auto está destruido, todo quemado, pero algunas de las llantas o ruedas, sobre todo del otro costado, que allí no lo podemos ver, estaban intactas. Del otro lado justamente están intactas. Bueno, según las pericias, el fuego habría comenzado en el interior del vehículo, por eso uno de sus costados no resultó tan dañado. Mirá, ahí vemos, Daniel, prácticamente del lado izquierdo las cubiertas están intactas. Sí, exactamente, más dañado del otro lado, destruido del otro lado y bastante dañado del lado izquierdo. También objeto de pericias, bueno, ahí tenés realmente detalles impresionantes de este crimen que no deja de sorprender. Sí, y además otro dato, viste que ayer se decía que habían encontrado 20 mil dólares en el auto del Yerno. Dos bajos de 10 mil dólares cada uno. Exactamente, la hija del empresario, la que vivía con él, los reconoció. Estaban dentro de una bolsa que se cierra en forma hermética y supuestamente esa bolsa, con ese dinero, este hombre lo tenía en la parte del motor del jacuzzi de su baño. Bueno, evidentemente se lo habrían robado cuando cometieron el asesinato. Y fue la hija menor la que reconoció la bolsa y también admitió que su papá allí guardaba dinero. A ver, todo cierra, todos los detalles cierra. Sí, claro, además lo de la premeditación es un dato realmente impresionante. Vos fijate que toman un seguro de vida a nombre del empresario asesinado. En agosto de 2016 lo toman desde la computadora del Yerno, que ahora está detenido, y la única beneficiaria es la hija del empresario detenido, que obviamente es la esposa del principal acusado, Natalia. Que después lo termina entregando, lo lleva a la comisaría para que lo detenga. Llama la atención tanta premeditación y tanta desprolijidad. Claro, bueno, exactamente. Porque uno cuando ve lo torpes que han sido, puede pensar que se trató de un crimen a las apuradas. O porque ya lo había descubierto, porque lo pensaba denunciar. Sin embargo, lo que están contando ustedes nos indica otra cosa. Bueno, es un dato a tener en cuenta, que se infiere a partir de este seguro de vida que se tomó a nombre del empresario en agosto. Pero sospechosamente desde la computadora del Yerno y con un único beneficiario, que es la hija del empresario, como te decía, y la esposa del detenido. Bueno, tremendo el caso, y por supuesto lo vamos a seguir analizando. Realmente te hablamos de una problemática que el tema de viviendas implica para muchos una encerrona, ¿no? Termina alquilando, el alquiler es caro, entonces el alquiler te saca poder de ahorro. No podés ahorrar, no podés comprar, y ahí terminás alquilando a veces de por vida. ¿Cómo se sale de eso? Bueno, con una línea de crédito que sea conveniente y accesible para bolsillos, por lo menos de clase media, que sea pagable. Hasta ahora eso no estaba. Y ahora hay una buena noticia, Gorón. Sí, de a poco el gobierno quiere fomentar mucho dos cosas. Por un lado, la obra pública y por el otro, los créditos hipotecarios de cara a las elecciones de octubre. En este caso, lo del Banco Nación es más que nada para la gente de las provincias, no tanto de la Ciudad de Buenos Aires, porque en las provincias hay mucha gente que tiene su terreno. No pasa tanto en Capital Federal. Entonces, para todos aquellos que tienen su terreno, le dan una línea a partir de ahora a 20 años. Claro, para construir, ¿no? Para comprar. No, es para construir, pueden refaccionar, pueden hacer terminación de vivienda, ¿no? Pero tenés que tener ya tu terreno para que te den el crédito. Por eso apuntan principalmente, yo ayer hablaba con Enrique Seba, es el vicepresidente del Banco Naciones, y me decía, es más que nada para la gente del interior del país, que ahí sí es más común el que tiene ahorros, en si ya se compra su terreno y espera poder tener plata para construir. Acá está la ventaja, lo hacen a una tasa del 18% durante la construcción, donde el primer año después baja al 14%. Es buena tasa, ¿eh? Sí, aparte, ojo, es una tasa del 18% únicamente durante el primer año, que es como máximo que tiene que durar la construcción, después baja al 14%. Un año es poco, ¿no? Y después... Para construirte tu vivienda, mínimo, la gente tarda un año y medio, dos años. Eso es un dato que me generó dudas. ¿Es un año para empezar o en un año la tenés que terminar? En un año tenés que terminar la obra. La obra, y bueno, no, ahí te cobran la obra. Una cosa es una refacción, y otra cosa es, digamos, empezar con los cimientos. Sí. No, y tenés que tener el dinero para empezar y terminar, porque pasa que por ahí después los costos se te van, y se te va alargando la obra, obviamente, ¿no? Sí, por supuesto, el tiempo depende mucho siempre de construcción de la plata. Digo, una vez que vos tenés la plata, lo haces rápido. Acá, digo, en caso de que tenés la plata, vos tenés que tener un poquito, ¿no? Porque te dan hasta el 80% como máximo, ¿no? Entonces, si tenés la plata, se puede hacer rápido. Cuando las obras demoran es porque no tienen la plata. A ver, esto, lo que yo me imagino, es más que nada para la refacción, ¿no? Refacción y terminación, lo que más va a empujar. O ampliación también, ¿no? Por ahí tenés que hacer un cuarto más. Sí, tal cual. Para estar más cómodo. Ahí sí, va a venir muy bien. Y para que te den más plata, en el Banco Nación te aceptan los, tomar a codeudores, entonces puedes poner a tu papá, a tu hijo, a tu hermano, también esté como un codeudor, además dé a tu pareja, y si no, conseguíte una para, digo... ¿Cómo te vas a conseguir una para sacar un cartelito? Ahora sí. Siempre se entra una licencia, ¿no? Claro. Es bueno también en la provincia de Buenos Aires, hay muchas familias por ahí tienen un terreno, y ceden una parte a un hilo. Claro, sí, tal cual, para que pueda construir. En el terreno familiar, que a veces son grandes y se pueden subdividir, ¿no? O por ahí una familia que tiene un terreno, bueno, se lo da al hijo. Es buena la opción. De todas maneras, implica eso una limitación, porque muchos directamente no tienen el terreno, tienen que empezar de cero. No, por eso digo, no apunta a Capital Federal, donde nadie tiene un terreno, ¿no? Sí, ojo, el primer cordón del conurbano tampoco, ¿no? No, tampoco. Es más que nada en las provincias, en ciudades del interior, donde la gente con los ahorros invierte en ladrillo, pero el ladrillo es comprar su terrenito, ¿no? Claro. Así que para ellos sí es una buena noticia, y es impulsar también la industria de la construcción, ¿no? Exactamente. Es la gran motorizadora del empleo, ¿no? Por eso tienen que comprar a construir, y no algo construido, ¿no? La idea es también que se mueva el tema de la construcción, que da mucho empleo. Sí. Y está medio parado. Un poquito. ¿Quieren fomentarlo con esto? También tienen las líneas, tanto el Banco Nación como los demás bancos, para los hipotecarios tradicionales, ¿no? Donde ahí sí, para comprar tu departamento, y también aceptan co-deudores. Tanto el Nación como los otros bancos, la diferencia es que el Nación te ajusta según tu nivel salarial, los otros bancos según la inflación, ¿no? Sí. Entonces, yo le preguntaba cuál era y el máximo que tenían de plata destinado para eso, y mi idea es según la demanda. Toda la demanda que tenga, que venga, la vamos a satisfacer. Es un año electoral. Claro. Es un año electoral. Bueno, en años electorales empiezan a surgir las buenas noticias. Así que no está mal para la gente. Y este es un primer paso. No es una solución definitiva, pero es un primer paso. Hay que ir profundizando por este lado, ¿no? Obviamente porque solucionás la vida de mucha gente. Tema vivienda. Y, obviamente, como decíamos, mueve la economía, que no es poco, Romy. Bueno, tenemos que ir a una pausa. En un ratito vamos a estar, además, con otra cuestión, que es el tema cuotas. ¿Cuántas dudas genera ese tema de las cuotas? Y demás, eso lo vamos a hablar en un ratito. Y el tema limón. Esto es un combo económico para... Ahí te pasa con los limones. Que se acercan a 100 pesos. Un limoncito me salió 11 pesos. Te voy a pasar el truco que tenés que hacer. El truco que tenés que hacer para el limón barato. Bueno, está bien. Mirá, me miró la cara. Es que, a ver, siempre tiene truco. Lo que pasa es que, a ver, no se me representa la idea de un limón barato. A mí no se me ocurrió cómo reemplazarlo. Sí, 11 pesos de limóncito. No, pero no adelante, no adelante. Porque lo que pasa en Twitter no pasa aquí a la vida. En un ratito. Es otra realidad, Virgo. Eso lo vamos a contar en un ratito, tras la pausa. El truco para evadir el aumento de los limones. Y para elegir el mejor limón también. No seas ansiosa. Y para elegir el mejor limón. No, no, así lo primero. En Twitter lo pone escueto. En un ratito lo va a contar con más. En realidad tiene que contarlo primero acá. Y después escribirlo en su cuenta. Qué feo eso, Borodillo. Bueno, bueno, pase de factura en el corte. 8 de 10, ya volvemos. Tenemos más hasta las 10. No te vayas. No te vayas. Can you imagine all of this coming true? It's really up to all of us to do. 8.17 en esta frejita mañana de jueves en Buenos Aires. Casi otoñal, pero va a ir pasando rápido. Mirá esto que pasó en Merlo. Partido de Merlo, ¿no? La localidad es Libertad con los bomberos, que son voluntarios. Vos sabés el trabajo que hacen los bomberos en todos lados. No solo allí en el partido de Merlo. Voluntarios, arriesgando sus vidas. No por algún interés que no sea más que el de ayudar a la gente, porque son bomberos voluntarios. Hay algunos que no son voluntarios y cobran, pero obviamente no se van a salvar con eso que cobran aquellos que no son voluntarios. O sea, es algo puramente vocacional y que tiene que ver con la solidaridad. Pura, pura y exclusivamente. ¿Qué hacen estos bomberos? Tienen otro trabajo, porque justamente tienen que vivir. Y son voluntarios. Cada vez que la sirena del cuartel a los que ellos pertenecen comienza a sonar, dejan absolutamente todo, Dani. Su trabajo, su familia, y van allí a salvar vidas o a tratar de apagar un incendio. ¿Vos sabés que es difícil para un bombero voluntario encontrar un trabajo y que el patrón, el jefe, esté de acuerdo que cada vez que suena la sirena vos salgas corriendo? No es fácil. Claro, no es fácil. Bueno, esto en general. Pero mirá en particular lo que pasó allí con estos bomberos voluntarios en Merlo. Viviana Toledo. Estamos aquí contando una historia triste, pero no es la nueva. No es una historia que uno dice, uy, ¿qué pasó? Hubo varias historias similares donde los bomberos llegan a sofocar un incendio. ¿Y con qué se encuentran? Que son agredidos, que son, en este caso, rociados con nafta para prender fuego. Y estamos en el destacamento que es un destacamento relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque se fundó el año pasado, exactamente en abril del año pasado. Y este camión que ustedes ven, que en este momento está así, que intentaron de alguna manera lijarlo para repararlo, en el día de ayer quisieron prenderlo fuego. Es un camión que hace dos meses, ellos mismos, bomberos voluntarios de aquí de Merlo, lo repararon. Este camión fue donado al destacamento y ellos mismos hicieron la parte eléctrica, lo pintaron, lo repararon, lo dejaron acondicionado como para salir a apagar incendios. Y en la tarde de ayer, cerca de las 4 de la tarde, fueron a apagar un incendio que se estaba llevando a cabo en Merlo, muy cerca de acá, en un predio, un predio donde vecinos aparentemente estaban por tomar ese terreno. Y cuando llegan los bomberos, ¿cómo los recibieron? A piedrazos, a palazos, intentaron prender fuego el camión. Y estamos aquí con uno de ellos, con uno de los bomberos, todavía está lastimado, todavía tiene el corte en la cabeza. Se salvó de milagro, porque él estaba de espaldas cuando recibe ese golpe tan fuerte que no sabe qué fue, si fue una piedra, si fue algún otro elemento. Cuando se da vuelta, estaban rociando el camión y después se escaparon corriendo. ¿Cómo fue todo a la secuencia? Ustedes llegaron a sofocar un incendio. Nosotros llegamos, bueno, buen día, nosotros llegamos a sofocar el incendio, un incendio de campo. Bueno, me bajo del camión, o sea, bajamos la dotación, éramos cinco chicos, bajamos del camión, ya nos vamos a sofocar el incendio. Yo me voy hacia la parte trasera del camión y yo no veo a las personas que estaban ahí, directamente no las veo. Yo estaba prestando la atención al trabajo que hacemos nosotros. Bueno, me pongo de espaldas hacia el camión y de atrás yo siento el golpe que me pegan en la cabeza. Yo caigo contra el camión y, bueno, esa persona, cuando yo me doy vuelta, que lo primero que hago ver era a mis compañeros, que estén bien, me doy vuelta y los chicos se van corriendo. Cuando veo que se va corriendo, que miro, eran tres. Bueno, los dos que estaban adelante eran los que estaban provocando, digamos, el incendio del camión. Yo lo que hago es llamar a mis compañeros, gritarlos, porque ellos estaban a 70 metros míos, y para que vengan, para que vengan, yo ya me iba a volver, o sea, que no le pase nada a ellos. Y, bueno, me subí al camión, saqué el camión hacia el lado de la calle y, lamentablemente, el camión se me quedó sin aire, sin freno, no tenía nada eléctrico, no le andaba nada eléctrico, y me tuve que quedar en el lugar. ¿Cómo está del golpe? ¿Cómo fueron asistidos en un primer momento? ¿Qué le dijeron los médicos? Bueno, gracias a Dios estoy bien. Fue un golpe, o sea, un golpe leve, tenía muy hinchada la cabeza. Me asistió la ambulancia del partido. Bueno, me asistieron muy bien, la verdad que muy bien, me pusieron suero, me pusieron una inyección. Así que, bueno, la verdad que no pasó a mayores. Estos jóvenes intentaban tomar ese predio, estaban prendiendo fuego justamente porque pensaban instalarte. Y la verdad que no les sabría decir bien eso, pero ya tiempos atrás, ya hubo una toma sobre la ruta 1003, y bueno, esto es más o menos a un kilómetro de ese lugar. Pero siempre pasa lo mismo, siempre incendio de campo, o sea, en Merlo tenemos mucha salida, pero bueno, la verdad que yo no pensé que me iba a pasar esto. Al jefe de bomberos, ahí lo decía recién él, siempre pasa lo mismo, ¿no? Es la primera vez que a ustedes los atacan, que los reciben con piedras, con golpes. No, no, la verdad que no. Nosotros lo que sí nos sorprendió, la agresividad de esta vuelta, el hecho de que hayan golpeado de esta manera al bombero, que lo hayan sorprendido así, de esta manera, que el de llegar a rociar el camión con combustible para incendiarlo, la verdad que realmente estamos sorprendidos, un poquito shockeados, porque la verdad que es un evento que no nos ocurrió nunca, y bueno, esperemos que no vuelva a pasar, ¿no? ¿Quién nos puede hablar de este camión? Porque nos decían que fue donado, y que ustedes con muchísimo sacrificio lo repararon, lo reacondicionaron para poder apagar fuego. Sí, bueno, este camión fue donado por la Fuerza Aérea, junto con otro que está un poquito más atrás. Estos camiones tienen todo el trabajo y todo el esfuerzo del personal de bomberos, que vienen todas las tardes a tratar de armar un nuevo autobomba para prestar mejor servicio a nuestra comunidad, ¿no? A la comunidad de Merlo. Nosotros pudimos desarmarlo todo, volverlo a armar, fue donado por la Fuerza Aérea, más que nada por la base de JIVA de Merlo, y la verdad que, como es, fue reconstruido y hecho todo a nuevo. He hecho todo a nuevo, y estaba ayer tratando de sofocar un incendio, que trabajaban cuatro, por lo menos cuatro bomberos que estaban ahí, que fueron recibidos con qué, a piedrazos, a palos, rociados con nafta para prenderle fuego. Y aquí estamos con ellos, trabajando un día más, esperando ese llamado que hacen, el alerta, ¿no?, para salir a sofocar un incendio. Bomberos voluntarios de aquí de Merlo, que dicen ellos, no es la primera vez, vamos a estar en vivo, por supuesto, con ellos, contando la historia y el trabajo que hacen ellos solidario, totalmente gratis para toda una comunidad. Bueno, muchas gracias, Diana, tremendo, realmente tremendo, y muy doloroso en este caso para todos los vecinos allí en Merlo. Nos da la misma sensación cuando vandalizan una escuela, cuando rompen una salita de primeros auxilios, en este caso cuando atacan a los bomberos, son de extrema necesidad y están siempre allí, sirviendo a la población. Lo mismo en los colegios, lo mismo en las salitas, cuesta mucho que eso funcione, a veces con donaciones de los vecinos, a veces con donaciones de empresas, a veces porque llega, en este caso desde la Fuerza Aérea, la donación para que esa autobomba esté funcionando y esté remodelada nuevo. O sea, toda la comunidad aporta para que después alguien vandalice y no se pueda utilizar. Entonces te da mucha indignación, como en este caso, y es más habitual, lamentablemente, los hechos vandálicos en las escuelas. Bueno, eran delincuentes. Sí. Estas personas eran delincuentes. Y vos lo decías recién, hace muchos años los delincuentes incluso respetaban determinadas profesiones, y algo nombraste, Daniel, bomberos, médicos y maestros. Ya no hay respeto por nadie. Bueno, claro, porque además está la maldad, ¿no? El hecho de robar, pero además destruir, dañar, hacerle daño al otro, en definitiva a todos. Bueno, en un ratito vamos a volver allí a Merlo. Cambiamos el tono, nos regajamos un poquito, porque vamos a hablar de uno de los romances. Romances. ¿Se confirmó? Del verano, que ahora tiene confirmación, por suerte, porque estábamos con esa duda que nos carcomía. Bueno, Claudio, ¿todo bien? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos. Qué pobreza, ¿eh? No, perdón. ¿Te queda grande el título de Romance del Verano? Sí. Yo en lugar, le sacaría una L a ese título. ¿De verano? Ah, Romance del Verano. Yo creo que va a ser un Romance del Verano. O sea, acá estoy opinando. O sea, le saco la L y opino. Está bien, está bien. En lugar del Romance del Verano, creo que va a ser un Romance del Verano. Y bueno, hasta Marzo, entonces. ¿Alguien se tenía que poner? ¿Cuándo termina la temporada? Alguien tenía que decir, estamos juntos, felices, nos estamos conociendo. Y son dos personajes. Uno que ha sido muy popular este año y publicaron esta fotografía. A ver si ponemos la foto, ya ilustramos un poco lo que estamos hablando. Ella publicó esta foto en su cuenta de Instagram. Porque en tiempos 2.0, para blanquear un romance, tenés que publicar una foto con tu chico en las redes sociales. Ella publica esta foto y pone feliz. Eso es un blanqueo de un romance que todos venían hablando. Trabajan juntos en una obra de teatro en Villa Carlos Paz. Él es el polaco. Se hizo muy, pero muy, pero muy popular este año por la participación en un programa de televisión. Y esta es la foto que publicó en la cuenta él. Que igual les quiero decir algo, él la borró. ¿Cómo que la borró? Esta foto. ¿Se arrepintió? Esta foto. Estoy hablando. Qué feo eso. Ella puso la foto de él cuando fui a buscar esta mañana la de... Capaz que se le borró, no es a ver. No importa. Ojo que eso en tiempos 2.0, como decimos Claudio, puede llegar a ser un indicio grave. No da para indicios. Eso es verdad. Pero el romance me parece tan pobre que no da ni para especular si lo borró. Vivámoslo un par de días más. Bueno. Pero no sé por qué si vos me sugestionaste o no, pero veo en esa foto como más preocupación en la foto en sí que del cariño entre ellos. De hecho, si volvemos, señor director, una foto para atrás. A ver, a ver. La verdad, si vas a blanquear, blanquea una foto para atrás. A ver si podemos... Si blanquea, blanquea como una foto en la boca, un beso en la boca. Por eso te digo. No un beso en la mejilla. Pero ya estoy acondicionado por lo que me dijiste. Como que ella está más preocupada por el plano, porque obviamente le sacan bien los ojos. Bueno, tampoco nos pongamos celosos porque no estamos iniciando nosotros nada nuevo este verano. Por lo menos no lo vamos a contar. Igual le viene muy bien justamente para la temporada. Por eso, por eso. Pensemos que todos los muchachos trabajan en una obra de teatro juntos. Y, ojo, con todo esto siempre hay que dudar. Bueno, blanquear... Pero Silvina Luna es una mujer muy linda. Digamos, no hay... Ojo con lo que vas a decir. Ojo con lo que sigue. No, hay lógica en que el polaco estuviese con ganas de... ¿De qué? De tener una relación. Ah, sí. No es una locura. No, no, no. Ay, yo le tengo miedo a la pareja. Sí, viste, a veces hace esas pausas que no sabés a dónde va a patear. Pará, pará, y el pibe es un pibe fachero. Y el polaco es fachero. Y bueno, y ella puede estar interesante en una relación con él. Tranquilamente. No dijiste nada del otro mundo. Pero puede ser una relación con ganas. No, pensé que ibas a otro lado. Pisar en vez de barro. Para mí iba para otro lado, pero volanteó. Volanteó porque vos le marcaste con el gesto que se iba a la banquilla. Comparten obra de teatro. Comparten salidas. ¿Es una locura que se gusten? No, para nada. No, lo que pasa es que uno siempre piensa más. ¿Les conviene? Además... ¿Les conviene? ¿Les ponemos arriba? Vamos, ¿les conviene? Sí. Sí. Comparten una obra de teatro segundo, se gustan terceros. Porque a ustedes le están echando un manto de dudas a este blanqueo. A todos. Sí. A todos. Pero nos divierte. Tampoco estamos dudando de las decisiones de un presidente. Estamos dudando de un romance de grano. Tampoco estamos... ¿No? Bueno. Sí. ¿Qué sé yo? Sí. Silvina Luna y el polaco. Es lo que hay. No tenemos... Suar todavía no mostró, no blanqueó a una novia nueva. Es otro perfil. Es otro perfil el de Suar. ¿Para qué nos sigue pasando esta foto de nuestra producción? Para ir viendo que hasta acá iban publicando fotos en grupo. Fíjate, está él con Silvina ahí por el medio y las amigas. Es decir, había fotos en las cuentas de Instagram de grupete de verano, digamos. Una cercanina. El polaco, mirá, está solo con cuántas. Una, dos, tres, seis chicas. No, no, hay un muchacho por ahí atrás. Hay otro más. Hay otro más. Sí, hay otro muchacho más. Un amigo al polaco. Dice, vení que te llevo, tenemos seis amigas de Silvina Luna. Vamos con otras fotos. Vamos con otras fotos. Estas son fotos que les estoy comentando yo que esta es otra que se publicó. Y ahora está solito. Con una, dos, tres. No, está Silvina ahí. Con la del medio. Silvina y seis amigas. Y cinco amigas más, ¿eh? La del medio más allá de... No es malo eso de acercarte a el polaco como amigo. ¡Oh, ya dije! ¿Por qué? Algo va a salir a... Olvidá. ¿No? Silvina anda con un grupete... Los amigos de Lanú no sabés cómo están, los muchachos. ¿Se va a venir a vivir al barrio, Dani? Lo dije ayer, pero ya no estaba confirmado. Silvina, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Esa ya quiere que... ¿Vos querés que vivan juntos? Claro. Estos chicos no llegan a marzo, para mí, ojalá que no. Es raro, ¿viste? Ella viene... Mirá, si seguimos las fotos, le voy a decir de dónde viene uno, de dónde viene el otro. Bueno, él acá está en una foto con una... Es una buena oportunidad para que la lleve a conocer. Sí, puede ser. Ese es todo lo que quiere llevar a Lanús. Si no pasan por Lanús, olvidá. Es más, quiere separarse. Como Barcelona. Que la Lanús sea un país. Claro. ¿Vive Lanús? ¿Vive cerca de tu casa? Vive cerca, no sé si... El Colaco, ¿no? No sé si... Toda la familia, todos los amigos. Acá está una foto con una de sus hijas, porque él tiene dos hijas, una con la Karina de la princesita y otra con otra chica. La otra chica ya se empezó a quejar en las redes sociales. Oh, ¿por qué? Pone, silicona su cerebro pone. ¡Upa! Empezó a tirar palito. No, no, ¿para qué? La productora me dice con criterio, porque es mujer, dice. Esa chica sigue enamorada. Claro, claro. Acá está la otra nena del Polaco. Son las fotos que él venía publicando, que es la que tiene con Karina. Y si seguimos adelante, vamos a ver los antecedentes amorosos de ambos. Él con Karina, este perfil que Silvina Luna de este perfil le diría, qué amarillos tiene el pelo, diría Silvina Luna de esto. Sobre todo, en la próxima foto, se junta con el DJ con el que salía antes, Silvina Luna, vamos a la próxima foto. Ahí está. Y dice, che, mirá que amarillo le quedó el pelo a Karina y al Polaco. Estoy diciendo mal, digamos. Lo que estoy diciendo es que ella venía curtiendo la onda música electrónica, DJ, fiestas de otro tipo, y el Polaco viene del mundo de la música trópica y demás. Igual nada, a veces unas vacaciones, una obra de teatro, un par de recitales juntos, el Polaco rompiéndola, como la está rompiendo. De su risalte. Súper popular. Viste que enamora también, esas cosas enamoran. Fue su gran año el 2016. No, ni hablar. Y está pasando su gran verano. Y el Polaco lo quiere. Su gran verano. Su gran verano. Así que efectivamente el público lo quiere, lo han llevado a actuar. Él no era actor, lo llevan a actuar porque convoca gente, saben que convoca gente al teatro y demás. Así que este romance fortalece esa convocatoria teatral que están juntos en la obra que produce Pinter Alfonso, que tampoco es ningún chico quedado a la obra de producir. Y Freddy Villarreal, que se llama Abra Calabra, y con otros productores como Chato Prada, Fede Hoppe, son los que producen eso. Y ese aquí el Corvo, grandes productores de televisión y teatro. Con gran trayectoria. Con lo cual, pudo haber sucedido esto, Claudio, ya que nombrás productores tan importantes, que los productores sabían que había un acercamiento y que les haya dicho, muchachos, dale. Definamos esto después de un buqueón. Exactamente. Necesitan la prensa. Hasta que no haya la temporada. Que los hayan apurado para blanquear. Sí. No puede ser. ¿Puede ser? Me gustó. Si seguimos así no vamos a creer en ningún romance. Es el fin del amor. Yo creo. Porque estamos cuestionando casi todas las relaciones. Si los romances de la falándula entran... Son todos cuestionables. ¿Hasta los seis meses? Después de los seis meses empezamos a charlar. Exactamente. Los primeros tres meses tenés que ver qué onda. Como cualquier pareja, los primeros tres meses tenés que ver qué onda. Después se consolida, ¿viste? Exacto. Un poco más. Acá más que nunca hay que esperar que se consolide el extraño. Bueno, gracias, Claudio. Ahí estamos en 14 grados. Subemos de poquito. Hay que empujar la temperatura. 8.34, vamos a Mar del Plata. ¿Cómo está? No es Mar del Plata. Está frío, me parece. ¿Sí? ¿Vos decís? Y nublado también, por lo que se ve. Doraliz. Muy buenos días, chicos. Sí, nublado. Queríamos ver el sol, pero el sol va a salir en 1, 2, 3. Por favor, la cámara, si me puede enfocar. Aquí está el sol. Muy bien. Muy bien. Lo único que puedo ofrecerles, lamentablemente, hace varios días que está con el cielo absolutamente encapotado. Es más, quiero contarles que hace unos segundos hasta cayeron unas gotitas. Pero es este clima tropical que evidentemente debe estar cambiando, que hace que, por ejemplo, en algunos lugares se vea pequeñas aperturas en el cielo y en otros, las nubes realmente sean negras, amenazantes, que en cualquier momento se larga un verdadero chaparrón. De cualquier manera, tenemos que decir que el viento no sopla como ayer, está un poquito más leve el tema. 16 grados de temperatura. Estamos un poquito más elevados con respecto a ustedes, me parece, ¿verdad? Sí, tenés casi 2 grados por arriba. Ahora estamos casi en 15, hasta hace un ratito 13, 8. Bueno, sí, es verdad. Es un aspecto positivo a un tiempo bastante otoñal en casi todo Buenos Aires. Pero a ver, Noralís, la diferencia es que nosotros vamos a tener una máxima de 27 y va a estar despejado. ¿Y ustedes cómo vienen para la tarde? Una máxima probable de 20 grados, no más, porque el viento del sur sigue soplando y va a variar al este recién en el día de mañana. Por eso, el panorama que tienen ustedes en la playa Bristol en el día de hoy, fíjense, y si encuentran a alguien sentado tomando nubes, por ejemplo, yo realmente apuesto que no lo van a poder lograr, porque realmente, así como se ve esta playa, es en general lo que está sucediendo en la ciudad de Mar del Plata. Pero es tan impresionante esta ciudad, es tan hermosa, tan amplia, tan llena de posibilidades, que aquellos que han venido a vacacionar esta semana, que tal vez tienen unos pocos días, no vienen a la playa, pero se acercan a otros lugares de recreación para estar con chicos, para ir al centro, a caminar, a poder hacer compras, en fin, hay infinidad de cosas para poder hacer en un día nublado. Que no llueva, es lo único que les pido. Hace un ratito estábamos hablando con uno de los señores que se había animado, incluso con esta temperatura y sin traje de neopren, a meterse al mar. Cuando salió me dijo, quédate tranquila, el agua está mucho más calentita, está en torno a los 22, 23 grados. Ahora, yo lo miré y le dije, pero ahora estás afuera. Claro, y sí, 23 grados de poquito, si afuera tenés 16 o 20, como vas a tener la tarde. Ahora, fíjate, es interesante lo que dicen oralis, porque en Mar del Plata tienes mucha opción para un día gris como el de hoy. Pero cuando esos días grises se van extendiendo y son dos días, tres días, pues esta semana viene flojita. Ya ahí se te va complicando, porque el presupuesto es otro, las opciones se van acabando y en definitiva fuiste ahí para ir a la playa, ¿no? Entonces, ahí surge siempre, hay que remontarse a octubre cuando planeas las vacaciones. Es como invocarle a la semana correcta, porque la semana anterior fue con unas temperaturas por arriba de 30 a las máximas. Las últimas tres, Dani. Fue tremendo. Ahora, si elegiste esta semana y cómo saber cuál es la semana correcta, te quieren matar, ¿no? Obviamente, antes había otra situación, porque la gente se iba tres, cuatro semanas de vacaciones. Hoy en día eso ya es excepción. Hoy la gente se va algunos días, máximo una semana. Entonces, tenés que invocarle con la habilidad de un adivinador. Sí, yo le quiero hablar a Noraliz como mujer. Daniel, déjame decirte esto. Noraliz, me imagino que cuando armaste la valija, previendo lo que estaba pasando en semanas anteriores, te llevaste remeritas, blusitas, llorcitos, vestiditos, ¿no te llevaste algún polar? Bueno, a ver, tenía polleras, tenía varios vestidos, camisitas, pero muy, muy, muy leves, que están en el placar. Y allí quedaron, Romina. Claro. No, no me traje un polar, estoy con saquitos de hilo, la verdad que pasándola más o menos. Ya se gastó el viático en la avenida Juan Bejusto. Comprando pullovers. Claro, es que nos fuimos corriendo casi, porque está lleno de pullovers. Déjame decirte con respecto a lo que contaba Daniel, del cambio en el tema de las vacaciones, lo estamos viendo mucho. Cuando llegamos los primeros días, en realidad, del fin de semana, estuvimos incluso el lunes, enseguida dijimos, bueno, el lunes seguramente se va a vaciar la ciudad, porque la gente viene semana a semana. No. El lunes está lleno de gente de cualquier manera. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo los hoteleros en Mar del Plata es dar promociones. Si uno viene por tres días o más, se les regala un día más, sobre todo cuando son estos cuatro días. Que esa es la nueva modalidad de vacaciones para aquellos que no tienen demasiados días, que no tienen demasiado dinero y aún así quieren visitarla feliz. Se vienen el viernes, pasan el sábado, el domingo y les regalan el lunes. Entonces, el panorama en lo que se refiere a turistas en la ciudad feliz es, hasta el lunes, lleno de gente. El martes ya no queda nadie. Qué buena promo, ¿eh? Poco a poco van llegando miércoles, jueves y el viernes otra vez un nuevo fin de semana. Seguramente vamos a tener mañana un cambio y una gran cantidad de turistas nuevamente ingresando a la ciudad de Mar del Plata. Claro, bueno, ahí está esto de las vacaciones más cortitas, que es una tendencia que se ha ido intensificando en las últimas temporadas y que se ve mucho en esta temporada. El turismo por cuatro o cinco días, sobre todo el fin de semana. Pero ahí cobra más importancia el tema del tiempo, porque casi como que no tenés chance. Es normal que te agarren tres días nublados o no tan lindos, como por ejemplo los que nos está mostrando Noraliz. Eran un poquito mejores los anteriores, pero no tanto, ¿no? Ayer, antes de ayer, había mucha nube, mucho viento. Hoy es el peor día, ¿no? Pero es una semana que si elegiste estos tres o cuatro días, realmente no la pegaste. No, 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 no. Y bueno, qué sé yo. Son los riesgos. Vas a volver con algunos kilitos de más, porque cafecito, una tortilla. Y unos pesos de menos, ¿no? También. Gastás mucho. Churros. Unos churros, una tortita de chocolate, ahí, ¿no? Está rico. Está bueno, pero está bueno cuando te llueve una tarde, decís, bueno, algo distinto, cortamos la playa, está bien, está lindo. Pero cuando lo tenés sostenido en el tiempo, no sé si está tan bueno. No, no creo, ¿no? La idea es otra. Si te vas en otoño, decís, bueno, te vas con otro plan. Bueno, gracias, Noraliz. Hay gente que, pese a todo, se anima a la playa, ¿no? Nos encontramos dentro de un ratito, seguramente con otras opciones, porque vamos a tratar de idear cuáles pueden llegar a ser las opciones en la ciudad de Mar del Plata para días nublados sin gastar demasiado dinero. Claro. Es un desafío, voy a tratar de hacer una listita. Y es un desafío, ¿no? Sobre todo con los chicos, porque llega un momento que ya no nos podés convencer. No sabés qué hacer con los chicos. Y entre los jueguitos, la comida, los panchos, el pa, 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 el waffle, y bueno, va sumando todo, suma todo, o va restando, depende cómo lo tomes. 8.41, ahí en un ratito volvemos a Mar del Plata. Vamos a hablar del fútbol, pero no del fútbol juego, sino del fútbol que tiene con esto de la AFA y además su peor cara, por lo menos en Argentina, ¿no? Voy a tratar de ser breve, Dani, conciso, para no aburrir a la gente con situaciones que muchas veces se proyectan y no se terminan dando. Hoy hay una reunión en Casa de Gobierno con todos los actores del fútbol, es decir, la Comisión Normalizadora, el Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andrés, quien está a cargo de Fútbol para Todos, Fernando Marín, y los principales dirigentes del fútbol argentino. ¿Qué se va a tratar la rescisión del contrato? ¿Dónde está el tema de fricción? En que desde el gobierno consideran que no le deben nada a los clubes y los clubes están reclamando 350 millones de pesos. ¿Cómo puede destrabarse esto? Con una negociación. ¿Qué puede suceder para que comience el campeonato? Que se siga tal cual estaba hasta mitad de año, de la misma manera, el mismo esquema de televisación, y que a partir de mitad de año ya desembarquen los privados, es decir, las cadenas internacionales que están pugnando por televisar el fútbol, llámese Fox, Turner e ESPN. Los clubes, como por ejemplo Boca, la voz de su presidente Daniel Angelisi, no quieren firmar ninguna rescisión del contrato si no tienen un contrato, un precontrato firmado con las cadenas de televisión. Claro, las condiciones. Las condiciones, como para no quedar en un limbo. Claro, pues no es raro que sea Boca el que levante esta bandera, pues obviamente es por ahí el club que más vende, o uno de los dos clubes que más vende. Sí, y además es el club más cercano al gobierno. También. Leamos la figura de Daniel Angelisi, lógicamente, es muy cercana a la del presidente Mauricio Macri. Seguramente esta reunión va a generar que se hallan en los caminos, que lleguen a alguna conclusión y que pueda haber, después de esta tarde, después de esta reunión, una fecha confirmada para el regreso del fútbol de primera división en el año 2017. Para el regreso del campeonato. Recordemos que no es un campeonato nuevo, es un campeonato que sigue, es un campeonato largo. Así que habrá que estar muy atentos, porque la de hoy sí, la de hoy sí, es una reunión importante que puede ser decisiva. Bueno, ahí está, vamos a ver qué pasa mañana, te contamos todos los detalles. Y habíamos planteado tempranito, tema limones, ¿no? Están muy, muy, muy caros, casi 100 pesos el kilo, y sorprende, Romina. Caros no, Daniel, carísimos. Es una estafa, sí, es una estafa el bolsillo. Vos recién me contabas, ¿compraste cuántos limones? No, uno. ¿Uno? ¿Cuánto tenés? 11 pesos, medianito tirando a chicuelos, con poco jugo, pero para cocinar. ¿Tiene algo que ver lo de Trump? No sé, no sé, eso lo sabe Gorodich. Ahora lo vamos a chequear con Gorodich, pero para que tengan una idea, al productor se le paga algo así como 3 pesos el kilo. En el mercado central, donde hay muy buenos precios, los podemos encontrar a 45 pesos el kilo. Y en la puerta de tu casa, en la esquina, a la vuelta, en la verdulería del barrio, 90 pesos el kilo. La verdad que están incomprables. Aquí el informe. No todo lo que reluce es oro, pero un cajón de estos dorados limones vale tanto como un gramo del valioso metal. Pero, ¿por qué están tan caros? ¿Será la época del año o será el efecto Trump? Ocurre todos los años, pero no en la medida de este año. Realmente no sé cuál es el motivo. Desapareció el limón. ¿Desapareció? Estamos vendiendo a 65 pesos. 65 pesos. El kilo, sí. ¿Bajó, subió en los últimos días? No, en los últimos subió más. Teníamos que vender un poco más, pero está carísimo. El cajón vale más o menos 900 pesos. La verdad que sí, se horrorizan. Porque hoy día que un kilo de limón valga entre 65 y 70 pesos es asombroso porque es algo cotidiano que estamos acostumbrados a usarlo como la papa, como el tomate. No hay la misma cantidad de limones y bueno, el precio sube. Esto es oferta y demanda. Bueno, la razón por la que los limones están costando estos niveles tan estratosféricos, tiene dos razones. Por un lado tenés el invierno que fue bastante duro, hubo bastantes heladas y eso hizo que la fruta no madurase, con lo cual no hay tanta oferta en esta época del año. Segundo, que vos tenés que esperar a marzo para tenerle la nueva entrada y obviamente en el medio están quienes acopiaron mercadería y están aprovechando para hacer una diferencia. Al productor le pagan 3 pesos el kilo de limones. En el mercado central, el cajón de 16 kilos cuesta 900 pesos, es decir, poco más de 56 pesos el kilo. En la verdulería, el valor ronda los 65 pesos. De esta manera, la brecha entre lo que le pagan al productor y el precio final que pagás en la verdulería es del 2.100%. Calculo que en 10, 15 días, 20 días se tiene que solucionar el problema y volver a su precio normal. Hay que esperar. Sin duda, como todo. Creo que es lo único en el país que baja y sube la verdura. La verdura, si está fuera de época, sube y cuando está en época no vale nada y a veces hasta el productor no gane un centavo. Así que esperemos que baje pronto para que el consumidor lo pueda volver a comprar como está. Esto no es tan tan nuevo. Ya a finales de 2016, sí, los últimos días, la última semana. Digo, qué lindo para una limonada. Tengo una plantita de menta en el fondo de casa. Digo, voy a agarrar esa plantita de menta y voy a hacer una limonada. Agarré los seis limones en el supermercado, lo fui a pesar y cuando vi que estaba a 110 pesos, lo que me estaba pesando, la bolsa lo devolví. Ahí me sorprendió. Y esta semana compré uno, ya sin sorpresa, a 11 pesos un limoncito. A vos te va bien que compras limones igual. No, bueno, uno. No importa. Lo que hace ruido es que al productor le pagan 3 pesos y vos lo encontrás de 65 a 90. A ver, ¿qué pasa en el camino? Hoy no le pagan 3 pesos, al productor le pagan mucho más porque escasea. Digo, esto de los 3 pesos es cuando había limones y te los vendían acá en el mercado central, lo vendían a 15 y acá a 20. No es lo que pasa hoy. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que hay dos cosechas de limón, en septiembre y en marzo. Lo que pasó, o sea, ahora va a seguir aumentando el precio. Este, creen que va a pasar, incluso este de los 100 pesos el kilo y recién en marzo, cuando sea la cosecha, ahí sí este va a bajar y va a volver a los valores normales. Pero marzo queda lejos. Sí. Ya fuera del verano, prácticamente. Sí, sí. Pero el jugo, el jugo de limón, vos te compras la botellita de jugo de limón. Que obviamente que no es lo mismo porque es más barato, es más barato, es más barato, no es lo mismo. A ver, les puedo hacer una pregunta, ¿dónde les impacta, sobre todo a ustedes, Dani y Romy, que los veo muy preocupados, ¿dónde les impacta la falta de limón? Para el pescado. ¿En qué comida? El pescado le pongo siempre limón. Las milanesas. Milanesa fundamental, sin limón. Está bien, pero le pones jugo de limón, sale menos de 30 pesos el medio litro. No sé si no estoy con gorodilla en esta. Pero, a ver, vos imaginate que es limón exprimido. Y listo, todo pasa por tu mente. Si vos te lo imaginás, lo podés hacer. No sé si no estoy con gorodilla en esta. A ver, por fin en una. Por fin en una. No sé, no sé. No, claro. No es lo mismo. Lo que pasó es que se vendió mucho limón verde en diciembre para las fiestas porque estaba barato y no quedó. El limón verde no trae jugo. Digo, no trae mucho jugo el limón verde. Entonces, fíjate que si vas a darte ese gusto, ese lujito de limón, fíjate que sea bien amarillo y tócalo de que la cáscara no sea muy gruesa. Porque si la cáscara... Si la cáscara... No, a ver, el verdulero me dice de todo este... Sí, porque te dice no toque la mercadería. No, hay algunas verdulerías autoservicios donde vos te servís. Entonces, a mí, yo soy toquetón. Yo soy toquetón y la gente tiene que estar tocando. ¿Cómo tiene que estar el limón? La cáscara tiene que ser bien finita. Si la cáscara es bien finita, el limón pesa menos porque si no te está pesando mucho la cáscara y trae mucho jugo. Sí, tiene poco jugo el limón de cáscara gruesa, es verdad. Se pasa en general con los cítricos, la naranja también. Claro, y es más caro porque pesa mucho más. Entonces, tómate tu tiempo para toquetear bien el limón. Igual, de la vista lo podés más o menos sacar también. Entonces decís, no, este no, el de la derecha, el de para allá. Bueno, la recomendación es buscar la opción con el jugo, con el botellita. Sí, con el jugo. Y para los verduleros el limón es un gran negocio. ¿Por qué digo es un gran negocio? Porque te dura 20 días. No es como la banana que enseguida esté hecha para dar. El limón dura mucho más. Ah, claro, es un buen negocio. Entonces, comprarlo ahora, así que se va a seguir aumentando. No, boicota el limón para que... No, en el caso de los verduleros. No, boicota el limón para nosotros para que así se les pudra y bajen los precios. Pero pobre los productores del limón. Le cierra la frontera a Trump. Vos le hacés un boicot. ¿Qué querés que desaparezcan los productores del limón? No, lo de Trump, digo, para aclarar el tema de Trump, es para la cosecha futura, es de lo que se está hablando. Entonces es recién, para lo que no está cosechado, lo que se va a cosechar en marzo. Así que esto no tiene nada que ver. Ahí está. Bueno, listo. Si tenés un lugar, plantá un árbol de limón. Claro, un limonero, el negocio. Y es lindo árbol. Me sigue muy lindo. Una consulta. ¿Te trajo el libro? No, no trajo. ¿No te trajo el libro? Yo a Brodick lo leo por Twitter, porque no trae. No regala el libro. ¿No regala el libro? Mañana voy a traer un libro para todos. O sea, no es que uno para cada uno, sino uno para... No. Y al estilo Brodick. Uno para repartir. Yo quiero uno autografiado por vos. Mínimo. Bueno, nos vamos a la pausa. Mañana le traigo... Mañana voy a traer uno con un autógrafo para todos. Un libro saber comprar este... Claro, los consejos de Comán. Yo quiero uno. Un libro saber comprar, vamos. Mañana se lo traigo. Bueno, 8.51. En un ratito vamos a volver con mucho más. Tenemos... Bueno, vamos a... El de los limones ya hablamos, pero vamos a hablar del tema de las cuotas en un ratito. El tema de las cuotas y del contado. ¿Será tan beneficioso? Parece que sí, pero... Y si no, va a haber multas, pero siempre hay un pero. En un ratito, ya volvemos. Un ratito, ya volvemos. Un ratito, ya volvemos. Y atención, contanos. Sí, buen día, Romina. Sí, es una cantidad ya importante de efectivos de la Gendarmería. Han llegado hace algunos minutos y están apostados allí sobre la traza principal de la autopista Panamericana. Esto es efectivamente en el ramal Escobar, a la altura de Mashuit, justamente, altura del kilómetro 40, para que se ubiquen. Y están efectivamente aquí apostados porque existe una amenaza latente de un corte, un corte total sobre la traza de la autopista. Esta amenaza es parte de los reclamos de un grupo de trabajadores, de custodios y vigiladores de la empresa Guasa, que están aquí apoyados por el sindicato, cortando desde temprano todo lo que son los accesos al shopping mall. Es decir, dijeron que a las 8 de la mañana aproximadamente iban a estar cortando la autopista. En estos momentos se ha abierto una instancia de negociación. Ellos están entonces bloqueando todo lo que es el ingreso de los proveedores al shopping, bloqueando también lo que va a ser el ingreso de los clientes del shopping. Pero dicen que están negociando con la empresa, lo que reclaman es que dejen de pagarle una buena parte del sueldo negro, que los pongan bajo convenio. Si toda esa situación se destraba, no van a cortar la autopista. Pero están negociando en estos momentos. Así que hay que estar muy atentos a ver qué resulta justamente de esta reunión, para ver si finalmente esta amenaza de corte se concreta o no. Ahí está, gracias Romina. Bueno, vamos a volver en cualquier momento. Por supuesto que tenés prioridad, amenaza de corte en la Panamericana a la altura de más. Bueno, conflicto, aún en época donde no suele haber, ¿no? En verano, con poco movimiento. Bueno, ahí tenés esa posibilidad que puede llegar a generar muchísimas complicaciones en el tramo que va a escobar de Panamericana. Así que atención con eso. Vamos con Claudio, vamos con este paseo por las redes. A ver, las redes sociales y la comunicación global hace que algo que se publica en una red social en la Argentina termine siendo título de un diario inglés. Y entonces vamos con este título. Actriz argentina cuestionada por un diario inglés. Ah, bueno. No tienen ni idea. Y cuando les muestre la primera foto ya se van a saber de quién hablo. Pero bueno, les voy a explicar por qué. Lo interesante es por qué, digamos, ¿no? La primera foto es esta. ¿Quién es esta que la vimos este verano, Romina? ¿Ustedes estuvieron de vacaciones? Gracielita. Graciela Alfano publicó este verano varias fotografías de este estilo, mostrando su cuerpo y demás. Y en esta especialmente fotografía puso, esto es producto de toda una vida sana. Que incluso acá, imagínense, cuando lo mostramos y lo dijimos, Romina dijo, eh, sí, es verdad, no es solo vida sana. No, y nosotros dijimos, eh, no es solo vida sana el cuerpo de Graciela Alfano. Bueno, 64 años. Igual me encantaría tener a los 60 y pico el cuerpo de Graciela. Y este verano publicó varias fotografías de este tipo, Graciela Alfano. Un diario inglés, el Daily Mail, en su versión online, pone, actriz de 64 años, aturde a sus fanáticos con fotos en las redes sociales de su cuerpo, diciendo que, eh, la traducción exacta, que tiene una vida sana. Pero no todo el mundo está, pero no todo el mundo está convencido. O sea, dice, eh, dice ella que tiene vida sana, mirá lo que es la nota que levanta el Daily Mail, ¿no? Agarra, actriz argentina. Como algo muy argentino, ¿no? De 64 años, publica fotos en las redes sociales, dice que es vida sana y no todo el mundo le cree. Graciela Chocha, me imaginas. Oye, imagínate, ahí viene la parte en la que Graciela, feliz de la vida. Decí lo que quieras, no importa. Mientras les cuento cómo reaccionó Graciela a todo esto, les voy pasando algunas de las fotos que publicó este verano Graciela, que volvió al teatro, volvió al teatro, está en Villa Carlos Paz, y entonces empezó a publicar fotografías de este tenor, Alejo, que a vos te gustan, por ejemplo, está ahí con un antifaz, un espejo, sugestivamente desnuda. Sí, sí. ¿Qué dijo Graciela cuando vio esta nota? Primero, feliz, obviamente. Feliz de que se ocupen de ella en un diario inglés. Entonces, segundo, dijo, yo nunca dije que solo vida sana, dice Graciela, y obviamente que me he hecho cirugía, pero si vos no tenés una vida sana, y lo dijimos acá, por más cirugía que te hagas, es difícil que vos a los 64 años puedas tener el cuerpo que tiene Graciela Alfano, por más que se haya hecho cirugías. Entonces, eso es lo que aclara Graciela y dice, tengo una rutina de natación, y explica, para la gente más grande la natación es muy buena porque no tenés que cargar peso, sino que tu cuerpo se ejercita en un ámbito de mayor flexibilidad y demás, dice, he tenido una vida sana, hago dieta, tengo mis permitidos, y publicó todas estas fotos durante el verano que han sorprendido a los editores. Algún periodista aburrido del Daily Mail que se puso a ver redes sociales por el mundo y dijo, mirá esta, 64 años en Argentina. Y además siempre tuvo la misma conducta, claro, porque a lo largo de los años, más joven o con más años encima, siempre estuvo perfecta, divina. Entonces, siempre llevó adelante una misma conducta durante toda su vida. Digamos que sí, que Graciela, digamos, se ha cuidado, obviamente. Entonces, ella dice, primero, sí, ¿me he hecho cirugía? Sí, me he hecho cirugía. ¿Dije que era solo producto de la vida sana? No, ahora sí he tenido una vida sana, dice, yo he recorrido a nutricionistas, hago yoga, voy a natación, he hecho gimnasia, porque si no, tampoco, solo con las cirugías vas a poder tener a los 64 años el cuerpo que luce Graciela Alfano. Ha dormido bien toda su vida. ¿Ah? Ha dormido bien toda su vida. ¿Y vos cómo sabés? ¿Eso qué es? ¿Por el colchón? Por ejemplo, como mínimo tenés que dormir ocho horas. Sí. Para descansar, digamos, ninguno de nosotros cumplimos esto. Nosotros llegamos ni a palos a esto. Graciela, digamos, por su profesión y además por su rol de madre, separada, después de siempre en una muy buena posición, siempre ha tenido buenos descansos. Mirá que bien, Alejo. ¿Cuánto hay que descansar, Alejo? Usted que es especialista en el tema del sueño. Ocho horas mínimo. Bueno, eso dicen en general, pero entonces nosotros no nos salva ni la cirugía, ¿no? No. Con cuatro o cinco horas, ¿cómo no nos va a salvar? Está claro que no. ¿Y la siesta no nos salva? No. ¿Tampoco nos salva la siesta? Pará, pará, pará. En eso de descansar bien, ¿no cuenta la siesta? No. ¿No ves seis horas y una? No, la siesta repara, pero no suple el sueño que te faltó durante la noche. Lamentablemente, ¿no? Eso sí. Qué va. Ah, bueno, qué sé yo. Entonces estamos perdidos. Sí. Bueno, hoy se levantaron temprano y además de dormir poco, muchos encontraron que hacía frío y estaban desabrigados. Nosotros no, los más precavidos tenían allí un saquito, un suéter, para hacerle frente a este pequeño otoño en pleno verano. ¿Lo siente mucho el frío? Sí, soy un poco grande ya, sí que sí, cambió bastante el tiempo. Sí, hace frío. Contá, ¿me imaginabas un día así? No, no, nada. Está de mangas cortas y todo el mundo está con suéter. A ver, ¿la sorprendió o no tiene frío usted? No, no tengo frío. ¿Cómo pasó los últimos días insoportable? Y mal, pero bueno, mal. Me la tenía que bancar, no quedaba alternativa. Y hoy se desquita con la remerita. Sí, tal cual. No era para mayas, pero bueno. ¿Cómo le va este día de fresquete? La verdad que está lindísimo. ¿Está lindísimo? Sí, qué se puede decir. Mejor que este no puede ser nunca. ¿Más para andar en colectivo, trabajar? En general, para trabajar todo. ¿Y qué preferís, este clima o el verano furioso? ¿Y depende para qué? Porque la verdad que para trabajar todos los días el calor es bastante agobiante. Pero si uno está en una pileta tomando sol, está buenísimo. ¿Con este día fresco se vende más café? Un poquito más, sí. Pero cuando hace calor no. ¿Con el suéter guardado y en musculosa? Tengo calor siempre yo. ¿Parece raro que en pleno verano estemos la gente con algún suéter y demás? No, no. Con el cambio climático me imagino cualquier cosa. Un día trapirato, otro día frío. Gracias que estamos vivos. Bueno, entonces estás feliz hoy. Sí, sí, por suerte sí. Y también está fresquito en Mar del Plata. Nos vamos para allá con Noraly, pero no desde la playa, porque nos prometió algunas opciones a la hora de disfrutar de la feliz, pero con un día nublado y con un poquito más de viento. Noraly, a ver, ¿dónde estás? Ay, mirá, qué lindo. Muy linda vista, ¿vieron? Estamos en la peatonal San Martín, entre ríos, a una cuadra del mar. Y no se olvidan de los desafíos. Ustedes, Romina, no se olvidan. No. Yo estuve haciendo mi listita porque hay muchas cosas para poder hacer. Algunas más interesantes que otras, algunas con opción para chicos, otras de noche, algunas con un muy bajo costo que vale la pena realmente recorrer y conocer. Vamos a contarles de a poquito por qué nos pusimos aquí en la peatonal San Martín. Ahora ustedes están viendo gente que está muy abrigada, que viene a caminar. De a poquito empieza de alguna manera y entre comillas a amanecer. Amanecer es lo que se refiere a los negocios que hace media hora apenas estaban totalmente cerrados. Y ahora de a poco comienzan a mostrar sus caras a los turistas, sobre todo en días como estos. En donde decíamos, la playa no da demasiado para poder permanecer mucho tiempo cuando hay mucho viento. Y entonces se buscan otras opciones, como por ejemplo, la primera. Y esta es parte de la lista, por favor, tómenmela. Caminar. Venir con los chicos abrigados y poder disfrutar de un lugar así, de poder sentarse a tomar un café, de poder ir a jugar una fichita a los juegos. En fin, eso tiene un costo mínimo, pero sí lo tiene. Si no, simplemente caminar. ¿Qué otras cosas hay en la ciudad feliz? Pista de skate pública. En la Bristol, una de las más importantes de Latinoamérica, si no la más importante. Y es pública. Uno va directamente a practicar, a poder estar con los amigos, a poder sacar nuevas piruetas. Pero eso allí, a unos metros de donde estamos ubicados, allí mismo se puede disfrutar. También en Las Toscas. Han puesto dos o tres lugares para fútbol tenis. Los chicos que quieran realizar esto pueden directamente con su propia pelota ir con los amigos y entonces disfrutar del fútbol tenis al aire libre. Muy cerca, a unos metros apenas de la playa, pueden hacerlo de manera gratuita. En esta peatonal, en donde estamos ubicados, y para eso quiero decirles, en un ratito les prometo, porque ya estuve viendo por allí, hay un rapero que se va a estar preparando y en forma gratuita nos va a dar un mini show. Algo como para poder demostrar que lo puede hacer, incluso hasta con palabras que ustedes quieran desde allá, desde el piso que él utilice. Pero así como ese show, entre comillas, también hay muchas otras cosas lindas que ofrecen los artistas callejeros en forma gratuita. Los museos, chicos, Ciencias Naturales, Del Mar, el Centro Cultural Villa Victoria Ocampo, por nombrar algunos de ellos, si tienen costos mínimos de entrada, son de no más de 40 pesos, y algunos de ellos, la gran mayoría, son gratuitos y son más que interesantes para estar, no al aire libre, pero para ver cosas diferentes y enseñarles a los chicos muchas cosas. Y hablando de esto de enseñarle a los chicos, hay una torre, que es la Torre Tanque, está en Mendoza y Falucho. Esta torre es la Torre del Agua. Allí hay gente que les ofrece a los turistas la posibilidad de escuchar cosas que tengan que ver con el medio ambiente y específicamente con el cuidado y preservación del agua. Piensen ustedes que en esa torre tienen unos 41 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Qué significa esto? Que si uno quiere ir con su teléfono, con su cámara de fotos, a sacar fotografías hermosas de toda la ciudad de Mar del Plata, desde allí, y en forma gratuita puede hacerlo. En esta peatonal, en un ratito, nos vamos a divertir mucho, si quieren. Muy buenas ideas, para todos los gustos, para todos los bolsillos. Y bastante económicas, algunas gratis directamente. Pensemos palabras para el rapero, que va a improvisar. Amanecer, Canal 9. ¿Qué más? Ahora pensamos. Ahora pensamos. Nublado, Navarro. Y bueno, algo se le tiene que ocurrir, profesional de eso. Bueno, un ratito seguimos con esa cuestión. Gordich. Y ahí no sé. Vamos a complicarlo, vamos a complicarlo. Y lo vamos a poner en un lío bárbaro. Bueno, fíjate, hoy es un día muy importante para un tema bastante sensible, que ha despertado muchas críticas. El gobierno sigue adelante con los controles migratorios. Lo considera fundamental. Hoy, con una prueba piloto, que está arrancando, de algo que a partir de marzo va a ser definitivamente obligatorio. Van a quedar todos los cambios fijos. Seguirá el sistema de información anticipada de pasajeros. Eso es una de las cuestiones más importantes. Se llama API, Sistema de Información Anticipada de Pasajeros. Las empresas, las aéreas, deberán informar media hora antes de despegar o aterrizar todo dato de pasajeros y tripulantes también. El objetivo de las autoridades es cruzar esos datos con un sistema de información de Interpol y así evitar que delincuentes puedan ingresar al país o puedan huir también, puedan salir. Compartir información con una base online de Interpol y así obtener los perfiles de riesgo de cada pasajero. Bueno, también hay por allí una cuestión que va más allá, delitos más graves. Saber si están vinculados con trata, con tráfico, contrabando, narcotráfico, incluso terrorismo. Así que va a ser muy importante. Por ahora está fuera de este tipo de controles el tráfico terrestre. Después se va a implementar, estamos hablando de las empresas aéreas, de los vuelos, pero después se va a ir como haciendo más firme el control migratorio. Los extranjeros que llegan al país. La idea es que aquellos que tengan antecedentes, o sea, salgan del país rápidamente o directamente, y lo más importante, directamente ni ingresen. Vamos a escuchar a Frigeri. La Argentina es un país abierto a la inmigración. Está planteado en nuestra Constitución Nacional. Tenemos que abrir nuestras fronteras a todos los hombres de bien que quieran habitar el suelo argentino. Pero los hombres de bien. A los delincuentes no, no los queremos en la Argentina. Y este decreto que estimo va a salir a la luz el jueves o el viernes de esta misma semana, es un decreto que no está vinculado con la inmigración, está vinculado con la lucha contra la delincuencia, que es una de las prioridades de esta gestión. Nosotros tenemos que extremar las precauciones para que no ingresen delincuentes a la Argentina y tenemos que generar agilidad en los trámites para aquellos delincuentes que ya ingresaron a la Argentina los podamos expulsar rápidamente. Y ahora nos vamos a Esteban Echeverría. Allí su intendente, Fernando Gray, estuvo dando cuenta y anunciando la incorporación de 12 nuevas motos. El objetivo es que faciliten y además agilizan las tareas del Comando de Prevención Ciudadana. Estuvo junto al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Y allí explicaron que justamente estos móviles van a facilitar el despliegue en distintos lugares para realizar justamente las tareas de prevención y fundamentalmente combatir el delito. Sí, le queremos agradecer profundamente al Ministro Cristian Ritondo esta deferencia que ha tenido con nosotros de poder entregarnos 12 motos, que es importante porque va a reforzar todo el patrullaje de nuestro distrito, le da más agilidad, más dinamismo a la fuerza. Ya sea, por un lado, estamos trabajando juntos acá con la Policía Local, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Programa de Protección Ciudadana a nivel local. Así que juntos trabajando, por un lado, con las motos. Estamos juntos trabajando en todo lo que tiene que ver con las cuadrículas de las áreas centrales. Y está trabajando también mucho en todo lo que tiene que ver con patrulleros de última tecnología que van a optimizar el uso del personal y el uso también en las áreas centrales y más pobladas de nuestra comunidad. Así que quiero agradecer estas 12 motos que recibimos, que van a ser una primera tanda porque vamos a estar trabajando todo el año juntos. Desde el municipio vamos a complementar con los recursos que haga falta, ya sea con motos que estamos comprando, ya lanzamos a licitación, con vehículos, con equipamiento. Acá la idea es trabajar juntos y darle más seguridad a los vecinos de Esteban Echeverry. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí tenés 9.27. Vamos al contacto con Viviana Toledo. Nos vamos a Villa Lusuriaga. Es tremendo, ¿no? En un intento de robo, un crimen. Otro más. Tremendo cómo terminó 2016, cómo arrancó el 2017 con esta cuestión de la inseguridad y de las muertes, los asesinatos en ocasión de robo. Viviana. Estamos acá, exactamente en Villa Lusuriaga, en la esquina de Guido Espano y Bermejo. Acá los vecinos no encuentran explicación de lo que sucedió. Imagínense la familia de este joven de Nahuel, 23 años. Anoche, cerca de la 1 a menos 20 aproximadamente, el día de hoy, esta madrugada, llegaba con su novia en un auto. De repente estaban hablando todavía en la vereda porque no se terminaban de despedir. Cuando vienen dos delincuentes caminando por esta calle, por Bermejo, intentan robarle el auto, forcejean con él, igual se lo llevan al vehículo. Él queda colgado prácticamente del auto porque no quiere, se resiste a que se lo lleven. Y en esta altura lo arrastraron por lo menos 50 metros y aquí le pegan un tiro en la cabeza. Lo mataron prácticamente en el acto. Los vecinos fueron los que escucharon el disparo. Los vecinos fueron los que en un primer momento lo asistieron, le hicieron reanimación. La ambulancia tardó 50 minutos. Esperaron tanto los vecinos a esa ambulancia que uno de los vecinos sacó su auto y a toda velocidad lo llevó hasta el hospital de Morón. Cuando llegó al hospital, lamentablemente, ya estaba muerto. Los vecinos son los que ayudaron, los que los conocían. Pero bueno, Lourdes, vecina, me imagino la conmoción, el susto, lo que están viviendo en este momento. Sí, la verdad que sí, un desastre. Bueno, ¿escucharon el disparo anoche? Sí, a eso de las 12 y 20, una por ahí. Bueno, ¿ustedes son los que llamaron primero a la ambulancia, a la policía? Sí, la novia fue la que llamó y después gritó que por favor llamáramos y ahí fue donde nos dimos cuenta de lo que realmente estaba pasando. Cuando usted salió a la calle, ¿con qué panorama se encontró? Con el chico tirado en el piso, desangrándose. Vecino de toda la vida. Vecino de toda la vida, exactamente. Inclusive los papás recién están volviendo de un viaje, recién se enteran lo que pasó. Sí, sí, sí. Los abuelos también. Increíble lo que pasó, la verdad. ¿Se sabe cuántos delincuentes eran? Dos, que venían caminando. Se llevaron el auto. Se llevaron el auto, exactamente. Ella estaba al lado, la novia estaba como testigo de todo lo que estaba pasando. Exacto, sí, sí. La novia estaba con él mientras entraba en el auto. Muchísimas gracias. Bueno, los vecinos son los que escucharon el disparo, los vecinos fueron los que llamaron al 911, son los que llevaron a Nahuel al hospital de Morón, desesperados porque la ambulancia no llegaba. Pero lo que dicen ellos es que no es la primera vez que aquí los delincuentes pasan por esta calle todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a dos cuadras hay un barrio de emergencia y porque también a 100 metros hay un acceso, que es la Ruta 4, que es un acceso muy rápido para que los delincuentes puedan escapar. Por eso es que cometen robos con frecuencia en esta zona, en esta esquina de Bermejo y Guido Espano, en Villa Luz Uriaga. Lamentablemente la víctima, un joven, Nahuel, de 23 años, estudiante de arquitectura, estaba trabajando, cinco hermanos tenían y la familia estaba de vacaciones. Los papás estaban en el interior del país y en este momento, hace minutos nada más, llegaron con esta noticia, ¿no? Increíble saber que a su hijo lo mataron por robarle el auto y que los delincuentes en este momento son intensamente buscados por la policía. Tremendo, tremendo episodio. 23 años, estudiante de arquitectura, toda la vida por delante, todo el futuro. Y ahí por nada, ¿no? Lo mataron por nada como siempre ocurre. Tremendo. Bueno, vamos a hacer un punto en esto. Bueno, a partir del primero de febrero, lo contábamos hace un ratito desde nuestros títulos, vos también lo vendías, Dani. Sí. Se va a tener que diferenciar a aquel que quiere pagar en una sola cuota de en varias, en 3, en 12 o en 18. Y se supone que quien pague en una sola cuota y en efectivo va a tener un descuento o va a tener un precio diferenciado. Se habla de entre un 15, un 20 por ciento. Pero acá está la duda, porque ¿va a bajar el precio al contado o en realidad va a subir el precio en cuotas? La idea es que baje. Bueno, ojalá. A ver. ¿Tarjeta de crédito o efectivo? Esa pregunta es la más implementada por los comerciantes y la más pensada por los consumidores. A partir del primero de febrero, entrará en vigencia una nueva resolución que busca mayor transparencia en las compras en efectivo o con tarjetas de crédito. Una medida que pretende impulsar el consumo y ayudar a los comerciantes. Lo que dice esta norma es que va a ser obligatorio para los comercios promocionar públicamente las cuotas que eventualmente estén publicitadas con el interés que tienen involucrado o incluido o implícito. Según un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, la mayoría de los comerciantes celebran la diferenciación de precios al contado. Es un poco ingenuo pensar que tenemos una inflación en los últimos tres años. La inflación de los últimos tres años tiene un promedio de un 30%. Vender en tres cuotas, seis cuotas, nueve cuotas, prácticamente es irrisorio. Es decir, que se pueda vender sin ningún tipo de carga ni de tasa. Lo que sí hacían eran descuentos entre el 15% y el 25% o 30% por pago efectivo. O sea que implícitamente están reconociendo que le están aplicando una tasa. Hoy el precio efectivo es distinto que el precio tarjeta porque hay un costo financiero que si no se traslada queda en cabeza de quien está vendiendo y a veces los márgenes hacen que se achiquen y por lo tanto hay que subir el precio con tarjeta. Según el gobierno nacional, la medida llevará una baja en los precios. La mayoría de los productos tienen cargados el costo financiero, aunque se pague en efectivo. Vamos a pedir a los comercios que muestren el precio de contado, que nosotros creemos que va a ser más bajo que el actual y que las cuotas muestren no solamente el valor de las cuotas sino el costo financiero total que tienen incluidas las cuotas. Entonces vamos a encontrar competencias en los precios de contado entre los comercios y vamos a encontrar competencia por el precio del financiamiento dentro del sector financiero. Generalmente opto por usar mitad de efectivo y mitad de cuotas. Se aliviana un poquito el uso de la tarjeta de crédito y bueno, con respecto al efectivo me permite ir ahorrando para hacer una compra específica y no cargar tanto la tarjeta de crédito. Una medida que busca un camino más transparente para los comerciantes y consumidores. Bueno, atención, se vienen los cambios. Parece bueno, parece positivo, parece un beneficio, pero genera algunas dudas. Porque se va a incrementar el costo en cuotas o va a bajar el precio al contado. En la teoría está muy lindo todo esto. Ahora, en la práctica, lo que quedaron en reuniones secretas las casas de electrodomésticos con el gobierno se comprometieron a bajar entre un 5 y un 6% por pago en efectivo. O al contado que al contado... ¿Solo 5 o 6? Sí, solamente 5 o 6. Y lo que se comprometieron, después que lo ganan es otra cosa, pero lo que se comprometieron... ¿Sobre el precio de hoy de lista? O sea, financiado, ¿no? Porque hoy el precio es el mismo financiado que al contado. Al contado llaman también a una sola cuota en tarjeta de débito o de crédito. El resto de los precios hoy, las tarjetas le trasladan un costo financiero al comercio del 22-23%. Por lo general, lo que venía pasando hasta ahora es que ese costo te lo incrementaban hasta un 40% los negocios dentro del producto, ¿no? O sea, te decían sin interés y era mentira, es lo que está diciendo el gobierno. Las cuotas sin interés eran mentiras, te estaban inflando el precio. Ahora no pueden inflarte más el precio. Entonces te van a trasladar el costo exactamente el mismo de lo que le traslada la tarjeta al comercio. Cuando pagas con tarjeta. Claro, en cuotas. Que es hoy entre 22-23%. Por lo tanto, digo, toda la compra en cuotas se va a encarecer seguramente este porcentaje, ¿no? Un 22-23%. La buena noticia es que recién empieza el 1 de febrero. Así que digo, apurate estos días. Digo, tenés cosas estos días. Claro, para comprar en cuotas. Un televisor que hoy sale 10.000 pesos, a partir del 1 de febrero, 10.000 pesos al contado y en cuotas. ¿Va a salir 8 y en cuotas 10? ¿O va a salir 10 al contado y 2 en cuotas? No, no, no. Dame un ejemplo concreto. Hoy está 10. No. ¿Lo voy a conseguir a 8 al contado? Ese televisor que hoy está a 10, si no lo venden mucho, si no tiene mucha rotación, te lo pueden bajar un 5% por precio del contado. Es poco 5%. Bueno, si vos vas a tarjetear, te lo van a subir hasta un 25%. O sea, vas a tener ese mismo precio, 10.000 pesos, más el costo de financiación. Ahora, si vos tenés más de una tarjeta, tenés que preguntar, a ver, ¿con esta tarjeta de este banco, qué costo financiero? ¿Y con esta misma tarjeta, pero de este otro banco, qué costo financiero? ¿Y si pago en 6 cuotas, qué costo? ¿Y si pago en 9? ¿Y si pago en 12? Sí, claro. Pero nadie pregunta eso, Mariano. No, la verdad que no. A partir de ahora... Nadie no pregunta. Claro que no. Nadie pregunta porque hasta ahora era todo lo mismo. Si la gente se fija si puede pagar la cuota. Claro, se fija. Si puede pagar la cuota. ¿Puedo pagar 1.000 pesos por mes, por ejemplo, en el televisor 12 cuotas? En el monto cuota. Hablando con las cadenas, con el sector comercial, me decían, y seguramente lo que vamos a hacer ahora es incrementar la cantidad de cuotas. Entonces, si hasta ahora daban 12, íbamos a dar más 18, 24, quizás hasta 36 cuotas, para que la gente lo pueda pagar. Sigue el ahora 12 y el ahora 18 de jueves a domingos solamente para producción nacional y es optativo. O sea, el comercio te dice que venden cuotas. O sea, vamos a decir, ¿quiero este televisor? No, este televisor no lo tengo, este en la hora 12. O a veces te dicen, y mínimo 10.000 pesos. Si no, no. O sea, te ponen, como es optativo, no es obligatorio, y el gobierno, ayer, Miguel Grau, no es el secretario de Comercio, reconoció que los precios no necesariamente vayan a bajar con esta medida, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en breve, primero de febrero. Qué expectativa. Hay que hacer el ejercicio, mirar el precio hoy, recordarlo, sacar una foto con el celular y compararlo dentro de una semana. Y fíjate si realmente bajó, aunque sea un 5%, pero bajó o te incrementaron algo. qué haces y no lo compraste? Y ojo, y nada, perdiste. Igual bajó si tenés, en caso de que tengas el efectivo, ¿no? Claro, o para poder pagar, o el cupo en la tarjeta para poder pagar una sola cuota, que casi nadie lo tiene. No, es muy difícil, sobre todo en los productos caros, ¿no? Por eso apuntamos siempre, cuando hablamos de esto, hay ejemplos sobre electrodomésticos, una heladera, un lavarropa, productos electrónicos y demás. Bueno, ahí está la ciudad de Buenos Aires con una temperatura que va tomando calor, va tomando calor, con respecto a lo que podemos esperar de un verano. 17, 8 está bien, fresquito, subió, teníamos poco, 13, 14, no son temperaturas de verano, no son raras, trae un alivio, qué sé yo, pero no son habituales. 17, 8 está bien, despejado, linda mañana con algo de humedad, tenés para la tarde una máxima de 27 grados, está bien también, el calor más intenso llega hacia el fin de semana. ¿Bien? Daniel. ¿Te gusta el calorcito? Me gusta, me gusta. Me gusta el calor. ¿Vos sentí un comentario sobre el tema de las cuotas? Sí. Ya está. Ya está, que ya estamos cocinados. Sí. A ver, ¿les cuento? ¿Breve? Breve, breve, vengo averiguando presupuesto para comprar gomas de auto. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces vengo averiguando presupuesto y al mismo lo vuelvo a llamar. Y resulta que el precio que me había pasado en cuotas es el que ya tiene contado, no esperó el primero de febrero. Y ahora las cuotas ya tienen un aumento. Ah, mira. Ah. O sea, como sabe que el primero de febrero le va a aumentar, Sí, claro. Ya está. Ahora me dio el precio que me... Pero si este precio me lo habías dado con tarjeta. No, no, el de contado es ese. No, no, me lo diste la semana pasada con tarjeta este precio. No, ahora con tarjeta... Uy, ¿y ahora? Ya está. Y bueno, llegamos tarde. Se está aplicando días antes, ¿no? Hay cosas que ya aumentan. Y el comerciante dice, pido, otra vez. Y vos vas... No te puedo decir venir a partir del primero de febrero. ¿Y quién te va a controlar eso? ¿Hay alguien que sancione? No. Tengo que ir a Defensa Consumidor probar que la semana pasada estaba imposible. ¿Tenés un papel, un presupuesto? Sí, tengo un presupuesto justo hecho a mano. Lo tengo grabado en el celular. No sirve. No, no, lo tengo. A mano me lo hicieron en un papel. no. Nada, cuando fui a este presupuesto a mano, no, no puedo grabar. Bueno, no importa. Imposible. Anécdota, anécdota. Bueno, vamos a tratar de la vida cotidiana. Pero está bueno el dato. Está bueno el dato. Está muy bueno. Está muy bueno, aparte de verdad. Lo escuchamos hablar de las gomas todos los días. Hace un mes que vengo dando vueltas a la goma, ¿no? Estamos preocupados con este goma. Compralas, por favor, ya. olvídate, olvídate, ya. Por esperar, vas a hacer un mandero. Olvidate, ya está, ya lo hice, ya te contaron. Vamos con algo más importante y más relajado. Tiene fecha, lugar, cantidad de invitados, el casamiento de Messi. Ah, tiene fecha, el casamiento de Messi. ¿Te llegó algo a vos? Yo no pondría la fecha. Alejo, ¿te llegó alguna invitación para el casamiento? Yo no pondría fecha, tan pronto, digamos. O sea, no la debería conocer tan pronto. Y porque, a ver, ¿vos no te irías a Rosario ese fin de semana? Yo ya me iría, ya. Sí, claro que sí. ¿Cuánta gente va a ir ese fin de semana a Rosario? Muchos famosos. ¿Por qué? Y hay un invitado de que se especula va a ser el invitado estrella. Hay un invitado estrella. ¿Argentino? No. Bueno, pará, algún compañero. Vamos por parte, la fecha es el 24 de junio. 24 de junio falta poquito. Sábado. Frío, hace frío. ¿Se casa el día de su cumpleaños? El día que cumple 30 años. Mirá. Sábado, 24 de junio, el mismo día que cumpleaños. Eso explica la fecha, porque yo no me casaría un día de invierno o un día de frío. Yo tampoco. No, lo que explica la fecha son los invitados, porque va a ser el comienzo de las vacaciones de verano en Europa. Exactamente. Los jugadores van a estar todos de vacaciones. En ese caso me casaría en Europa. Para que puedan venir. Bueno, pero para que puedan tomarse un avión y demás, no, se va a casar en Rosario y parece, según dicen los portales rosarinos, va a ser en la Catedral de Rosario. En la Catedral Principal de Rosario. Está para ahí, tres horitas en la hora. Catedral de Rosario. Gran espectáculo. La fiesta, en un country donde él tiene casa, ahí se montarán carpas o demás, que es en Arroyo Seco, en un country de ahí, de Pegadito Rosario, donde él tiene su casa, ahí se montarán lo que haga falta montar para un número que están tirando. ¿500? Habrá que ver, 600. 600 invitados es el número que están tirando. Y sí. Hay un detalle que yo no creo. Hay un detalle que yo no creo. Qué difícil armar la lista. ¿A quién dejas afuera? De todo lo que se está diciendo, hay un detalle que yo me cuesta creer. Para el casamiento de Puyol, hubo una empresa de gastronomía catalana que hizo el servicio de catering. Tanto le habría gustado a Messi el servicio de catering de esa empresa catalana que la encargada del catering sería una empresa de España. Bueno. Catering, catalán. Acá no hay presupuesto limitado. No lo creo. Yo creo... Acá no hay presupuesto limitado. Acá lo que Messi quiere, lo puede pagar. No está como nosotros. Che, ¿hasta dónde vamos? Acá hay muy buenos catering. No necesitamos traer unos catalanes. Por eso no creo, no creo que contrate una empresa catalana. Pero hay una versión que dice eso, que le gustó mucho el catering de Puyol. Y finalmente, ¿quién podría ser el invitado más sofisticado, extraño? ¿Cuál? Alejo, necesito que Alejo diga quién sería el más sofisticado de los invitados. ¿Quién sería? El más sofisticado. El más extraño, sofisticado. Él puede invitar, digamos, tiene tantos admiradores famosos que puede ser a la luz que invitar a cualquiera. No, va a invitar a muchos famosos farándula. Esto no es farándula. Si invita a Piqué, viene Shakira, por ejemplo. ¿No es farándula? No, no, es jugador de fútbol. ¿Cristiano? Sí, dicen que lo va a invitar. Ah, qué volá. Hay que ver si viene. Bueno, pero yo creo que acá hay 50% de especulaciones. Lo único que no es especulación es la fecha, 24 de junio. Ahí está. Después, si el catering es catalán, yo creo que hay un poco de especulaciones de muchos que están alrededor, hay un poco de especulación y demás. Y todos especulan en que invite a Cristiano Ronaldo a su casamiento. Bastante. Imaginate, se invita a Cristiano Ronaldo y viene Cristiano Ronaldo. Van a terminar siendo amigos. ¿Eh? ¿Viste como esos boxeadores que fueron rivales y después son amigos? Han marcado una época. Messi es súper respetuoso con Cristiano y la verdad que Cristiano en este sentido con toda la soberbia que le conocemos, con Messi se saca el sombré. Y bueno, Messi nunca se le subió. Está bien, pero lo entendés que lo podría ir a enfrentar y no lo enfrenta nunca, jamás, siempre con respeto con Messi. Bueno, ahí está, qué lindo. Está para ir el fin de semana ese, Claudio. Un fin de semana en Rosario con Cristiano Ronaldo, con Shakira. Que van a estar caminando por ahí. Con los jugadores del Barcelona. Sí, porque van a ir a caminar. Vas a quedar apretado contra una valla y no vas a ver nada. ¿Y por eso vas al monumento de la bandera y te los cruzas? Claro, porque el tema es el día de la fiesta van a estar ahí y vas a poder entrar hasta ahí o ver hasta ahí. ¿A dónde? Pero después, las 24 horas antes y las 24 horas después van a estar caminando por Rosario. Me gusta tu gesto. ¿En la fiesta hasta dónde vas a poder entrar? Hasta ahí. Hasta ahí vas a ver la valla. Acá vas a ver una valla. De acá para adelante van a estar paseando. 10 kilómetros para adentro los invitados. ¿No van a salir a recorrer? Claro, ¿No van a conocer el Parque Independencia? No, no, no creo. Sí, sí. Arroyito. Ay, qué lindo. Comer una boga ahí. Ahí, ¿cómo se llama? Ahí al lado del río. Ahí, sí, al lado del río. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Interesante, ¿eh? Interesante. Por lo menos para decir, yo estuve en Rosario el fin de semana que se casó Messi. Qué sé yo. No me crucé con nadie. ¿Tenemos que sentarnos? No, pero no importa. Entonces, ¿por qué vine hasta acá? No sé, porque... Qué sé yo. Con razón veía que no venía. Porque estás cansado. Faltan 10 minutos. ¿Estás cansado? No, no, pero miren lo que les quiero mostrar. Algo impresionante. Un control de alcoholemia. Estuvimos mostrándoles situaciones realmente complicadas, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata. Y miren este control en Pinamar, donde allí también las situaciones son dificilísimas. Recordemos que 0,5 gramos de alcohol en sangre es lo permitido. Si lo supera, el conductor debe abandonar el vehículo y además se le retiene su licencia de conducir. En este caso, 1,95 de alcohol en sangre. Muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Tres o cuatro veces más. Le comento que 0,50 es el permitido. Ahí le dijeron que el 0,50 era el permitido. 1,95. Claro, es imposible que este hombre pudiera seguir manejando. No, es muy peligroso, ¿no? Lamentablemente se han intensificado los controles de alcoholemia por lo menos este año y lamentablemente muchos casos positivos. Pero casos positivos, vos decís, no es que se pasó un poquito, 0,70, 0,80, que está mal y obviamente te tienen que retener el vehículo. sino que realmente está muy, pero muy por arriba del límite, muy, cuatro, cinco veces más por encima del límite permitido que consideran los expertos donde se empieza a perder reflejos, capacidad de reacción y demás. 0,60 ya no podés manejar. Estamos hablando de casi dos de alcohol en sangre y hemos visto tres, gente que protagonizó accidentes más de tres. Realmente eso es directamente sentarte al volante y borracho o tomar, no sé, una cantidad tremenda de tragos. No es que estás en la duda de decir, bueno, estoy ahí en el límite, tomé un poquito. No, no. Tomaste todo y te subiste a manejar. O sea, no te importó nada. Tremendo eso. Bueno, venías ensagueando, ¿eh? Por eso fue advertido por la policía vial, lo detuvieron y les costó que este hombre soplara la pipeta, ¿viste? Que sople, sople, sople. Algunos piolas soplan un poquito y dicen, ya está, ya está y otros que no pueden como este hombre sostener el soplo durante mucho tiempo porque realmente ni siquiera se puede mantener en pie. Tremendo. Bueno, fíjate lo que genera manejar alcoholizado y nos vamos al caso de Vicente López. Tres personas detenidas, después liberadas por atropellar y matar a una mujer y dejar muy gravemente herida a su amiga que está internada en terapia intensiva todavía intentando salvar su vida. Vos fíjate, esto es realmente muy interesante para remarcar. Estamos hablando de una misma vía que cambia de nombre. Centenario a la altura de San Isidro, Maipú a la altura de Vicente López. Ellos protagonizan un primer choque en Centenario, en San Isidro. Un choque que no es mortal, que no es grave, pero de todas maneras alcoholizado, aquel joven que estaba al volante iba con otros dos intenta en una Suram escapar de esa situación para no entregar los datos, ¿no? Sí, le rompe el espejito, le toca el espejo retrovisor, Daniel. Un choque menor, un choque menor en la avenida Centenario en San Isidro. Ahí tenés, la Suram negra con respecto a ese vehículo de color blanco. Ahí comienza todo, lo que después termina en una tragedia, porque ellos intentan escapar Centenario, después Maipú. Es la misma vía que después se transforma en la avenida Cabildo cuando pasás Puente Saavedra. La misma vía, ¿eh? Sí, recorrieron entre 30 y 40 cuadras a toda velocidad. 140 kilómetros por hora. Escapando de esto, es decir, ¿qué? Una tontería. Pavada, mirá, iba a decir un exabruto. ¿Qué pavada? Porque te frenás, le das los datos del seguro, el seguro le paga el espejito y se terminó el tema. Ahora, te escapás de eso a 140 kilómetros por hora y ponés en riesgo a todo el mundo. A vos también, pero bueno, vos sos responsable de tu vida, la de tus amigos y la de todo el que se te cruza en ese momento por allí, en ese lugar, muy transitado porque es centro comercial, la más transitada de San Isidro, después se transforma en la más transitada de Vicente López cuando es Maipú y ahí es donde impactan sobre el vehículo de estas dos mujeres que estaban cumpliendo con la ley, esperando que el semáforo las habilite a cruzar, a pasar, a comenzar la marcha. Claro, son clave porque dan cuenta justamente dónde comenzó el incidente y que los tres autos involucrados manejaban a toda velocidad, no como en un primer momento uno de los tercer autos o el conductor decía, no, no, yo en realidad estacioné para ayudar, yo no formaba parte de esta supuesta picada o de trayecto alocado, no, acá se ve claramente como el Surán y como los otros dos autos forman parte de... Ahora, fue una maniobra intencional la maniobra que inicia todo, la rotura del espejito, fue una maniobra intencional porque viendo el video a uno se le puede ocurrir tranquilamente que lo hicieron a propósito. Eso pasa, a veces está bien lo que dice Alejo, muchas veces cuando un auto se siente o un conductor se siente perjudicado por ahí, me encerró, bueno, voy, lo corro y le paso cerquita, o le raspo el espejito. Ahí viene de nuevo, ahí viene de nuevo, no sería raro. Eso es intencional. Sí, puede ser. Eso es intencional. ¿O sabés qué? O estaba tan borracho porque justamente el conductor de la Surán tenía dos coma y pico de alcohol en sangre, estaba también muy borracho, todos estaban borrachos, con lo cual no es descabellado que se le haya ido el auto porque no lo podía manejar. El tema es que tardaron 72 horas en que la justicia le diera la libertad. Eso es terrible. Después de 72 horas nada más los liberaron y les dieron absolutamente todos los documentos, incluso el carnet de conducir, que ahora después de todo esto de la indignación de la gente, los vecinos y los medios y los periodistas finalmente se los retiraron. Pero se los retiraron justamente porque salió a la luz. ¿Están los nombres? ¿Están los apellidos? Sí, sí, por supuesto. Ellos están acusados del delito de homicidio culposo, sin intención. Pero ahora el fiscal lo que quiere es un cambio de carácter. Quiere acusarlos de homicidio doloso y de lesiones porque una de las mujeres está grave, sigue internada todavía y pide por supuesto la detención. Exactamente. Bueno, y además la maestra que murió obviamente, vos fijate qué situación tan cotidiana y además tan habitual a través de las redes sociales fueron a encontrar iban juntas a encontrarse con compañeras de la escuela como puede ser cualquiera de nosotros y estaban esperando que el semáforo se ponga en verde para arrancar y de atrás ellas ni sabían qué pasó. Una terminó muerta y la otra ahora peleando por su vida. Bueno, vamos a escuchar a la hermana de la mujer que murió, 57 años maestra y con una familia que deja. Me hicieron la avenida Maipú en una avenida de carrera digamos porque venían a 140 kilómetros por hora en una avenida que se va a 60 kilómetros por hora los tres están libres igual los tres están libres como si no hubiese pasado nada. La verdad que lo que nosotros pedimos es que por lo menos estén carcela digamos que por lo menos no estén libres hasta el momento del juicio la verdad que pedimos eso pedimos que el juez Esteban Rossignoli por favor sea un ejemplo que su condena sea un ejemplo un ejemplo para que todos empecemos a civilizar y empecemos a concientizarnos de que tomar alcohol y manejar un auto no es compatible entonces nosotros lo que pedimos es eso así como mi maestra como mi hermana perdón fue una docente ejemplar yo le pido por favor al juez que también su sentencia su condena sea una condena ejemplar eso es lo que yo y lo que nosotros mi familia queremos todo este trabajo que hicieron las madres del dolor y todos los actores sociales que intervinieron en esta fuerza para que la ley de tránsito cambie no sea en vano no sea en vano que al fin que por lo menos cambiemos como sociedad empecemos a concientizarnos que seamos ciudadanos eso es lo que nosotros pedimos bueno tremendo tremenda historia 57 años la foto la mujer que murió su amiga está ahora internada realmente peleando por su vida en una situación tan dramática que tiene antecedentes en muchos casos de gente que está esperando el semáforo correctamente estacionada y de repente frente a esta situación de gente que conduce alcoholizada corre picadas y demás termina muriendo podés embestida de atrás en una situación que no podés evitar ¿cómo lo evitas? por más que te des cuenta mirando por el espejo retrovisor que alguien viene a 150 kilómetros por hora en un lugar ¿qué podés hacer? te corres ¿qué haces? o sea es tremendo esto que lamentablemente se da con relativa asiduidad ahí tenés cómo comienza todo con ese toque y ahora el pedido de detención nuevamente para estos chicos Tomás Aboy de 27 años Lucas Pechín de 29 y Nicolás Laitano de 27 que son los responsables pueden tener uno una responsabilidad por ahí el grado de responsabilidad es otro no sé qué determinará la justicia con respecto a ellos pero los tres participaron de este no accidente porque se podía haber evitado como siempre decimos como dice Romy muy bien de este incidente que termina de manera trágica sí lo que me llama la atención es que los jueces o la justicia en general no se haya noticiado que el año pasado se sancionó una ley la de los accidentes viales que aquella persona que mata a alguien y que además iba a alta velocidad e iba alcoholizado puede tener una pena de tres a seis años y es no excarcelable por eso no me entra en la cabeza como estas personas están en libertad pero bueno nada en fin chau Claudio nos vamos rapidito ya nos pasamos del horario chau Claudio hasta mañana adiós me voy a comprar jugo de manzana a once pesos el litro y este aprovechá ah está bien bueno pero si no no es con los limones el tema sí por eso pero aproveché el jugo de manzana está barato solo hoy no existe llorar al pobre chiqui pere está llorando por los neumáticos no puede conseguir y ahora se les aumentaron por el tema de las cuotas que todavía no empezó y para él ya empezó es tremenda la situación mañana lo nombramos al aire al comerciante mañana lo nombramos respeten el precio está muy mal bueno ahí está nos vamos llega Ariel llega que mañana y nosotros tempranito mañana ya se pasó la semana mañana es viernes no puede ser tan rápido bueno ahí está 7.30 la mejor mañana de la semana la del viernes te vamos a estar esperando aquí en amanecer gracias chau hasta mañana Digo que está bien dices que está mal todo en mi camino buscarás que dar tu inseguridad dice la verdad no tengo que ser lo que quieren ver pero en mis acciones está la respuesta y eso te molesta porque todo de mí hace quebrar tu conciencia todo de ti me hizo perder la inocencia y eso te molesta no tengo todo el tiempo te molesta todo el tiempo te molesta